Sí Tío ¿Preparados? Nací listo, bro Nací listo, pero con huevo Soy doce vecino Condenado Tío MCK Así es, condenados I don't believe en Karmatron Y es por eso que estamos de regreso en No Creo en Karmatron Su podcast favorito Es su programa favorito Porque ya no sé cómo empieza este pinche programa Así que, amados, ¿cómo estás, baby? ¿Qué tal, qué tal, amigos? Ya, ya regresamos Es todo un pedo ya grabar esto, ¿no? Cada vez es más complicado Cada vez es más abstracto hacer NCK Cada vez tenemos más cosas en la mesa del banquete Sí, a huevo, a huevo, exactamente Cada vez hay más cosas sobre la mesa del banquete Y pues, este Pues nada, nada ¿Cómo estás, Caifías? Bienvenido, bro Estoy muy emocionado, my brother Estoy muy emocionado de estar aquí otra vez Con... Ve esa mamada, güey Sí, a huevo Quien está de regreso aquí en NCK Ok, para hablar de nuestro meme favorito Oscar González de Loyos Simón, Simón Simón, pues estamos regresando a hablar, pues, de los K-Booms Este... No crean que... Porque por ahí dicen que... ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Creo que fue Bloody Hellblazer, creo No estoy seguro Tenías que ser tu Bloody Tenías que ser tu Bloody Tenías que ser clásico, Bloody, ¿no? No, esto hace un buen pedo Todo hace un buen pedo Pero por ahí decía que, pues, este Ya preferíamos malcriados Que porque hay más fans del tío Amar Western Y que, este... Y que... Algo así, güey Pero no, nada que ver Pues, este, de repente Se nos ha facilitado O tenemos más cosas nuevas En el otro podcast Pero, pues, nosotros siempre fieles a los caritos, ¿no? Ah, claro que sí Condenados Y cada vez lo extrañamos más Y con eso de la noticia De que los vamos a tener nuevamente En su Safe Space favorito Condenado Simón, Simón Teníamos que darle su bienvenida otra vez A esto que es La cruda realidad de la internet La cruda realidad de la internet A huevo, güey Y, pues, este, está Así debería llamarse un podcast, güey La cruda realidad de la internet Regístralo, güey Regístralo antes de que no lo ganen A huevo Y, pues, este, nada Yo creo que, pues, muchos saludos La verdad no tenemos Salió de repente De que vamos a grabar, pues, a lo mejor Hoy una hora Mañana otra hora Y así Hasta que se... Pues, cumpla el programa Y, este, pero, pues, muchos saludos a todos, ¿no? No estuvo planeado Y yo creo que es mejor Que, pues, haya podcast A que, pues, planeemos Y no pase nada, ¿no? Claro que sí, Condenado Porque alguna vez nos llegó a pasar Amado, ¿qué pedo? Mañana sí, ¿no? Pues, mañana qué es lo puedo Así que ya nos chingamos, ¿no? Pero, pues, Condenado Ustedes saben que todos Y cada uno de ustedes Están en nuestro corazón Ya sean desde la vieja guardia Las viejas trincheras O sean nuevos Gracias a malcriados, Condenados Todos están en nuestro corazón Y a todos Les agradecemos Infinitamente Que hasta el día de hoy Nos escuchen Y nos apoyen Sí, a huevo Muchísimas, muchísimas Bastantes, bastantes Gracias Y, este Y, pues, hoy Vamos a estar analizando No, no analizando Vamos a estar cotorreando Y vamos a estar viendo Caifas y yo, pues, este Esto que viene en una carpetita Que se llama Jiribilla pura Porque, Condenado No hay manera de decir Jiribilla que pura A huevo, que pura Y, pues, este ¿Quién no lo mandó, Caifías? Tú más o menos sabes La historia de esto Y ahorita yo te cuento la mía Mira, Amado La neta Tiene un chingo de tiempo Porque no te lo voy a negar Tiene mucho tiempo, Amado Tú sabes que de repente Con los podcast Y los Los Jiribilla en vivo Pues de repente Se nos juntaba un poquito Y tenemos material, Amado Afortunadamente Tenemos material Lo que desafortunadamente No tenemos es tiempo Pero si mal no recuerdo, Amado Fue mi baby Silent Fox En el que nos compartió Esta bellísima carpeta De Jiribilla pura Con baby Pura Jiribilla Sí, un saludote Para el Cyber Y, pues, muchas gracias Y creo que Ya tiene un chingo, ¿no? Como dices Sí, sí, sí La verdad sí, bro Y estos videos No recuerdo si traen aquí la fecha Pero a mí se me hace que van a ser Como del 2007, güey O tal vez 2008 Porque, este Pues es bien curioso, güey Porque estos videos Yo los veía hace años Pues muchas veces, ¿no? Porque es como que Un tour por toda la casa Diagonal Studio Estábamos sacando el blueprint Ah, güey Para sacar mi blueprint Mi blueprint Y mi, este Mi tour virtual Pues ocupé esto, güey Y es bien curioso Porque me parece Que ya no se pueden ver Ya no tienen acceso Pero, este México México ya no lo puede ver, güey Me parece que Silent Los tenía O los tiene Sí, sí Porque solo se podían ver En España, ¿no? Sí Y es una cosa Que me caga de YouTube ¿Por qué, güey? Sí, güey ¿Por qué me limitas, chinga? ¿Por qué si me quiero ir un rato Me limitas, YouTube? ¿Por qué? ¿Y a ti te pasa, me imagino Por BTS y ese pedo? Ah, sí, güey No mames, no sabes cómo Me caga No es lo suficiente Que no tengan subtítulos Sino que tampoco Los puedo ver por el área, güey A mí también me pasa, güey De repente hay así Rolas que, pues, no son muy nuevas O que escucho Cuando recién van saliendo Y las quiero tener en YouTube Porque hasta eso Creo que es mi plataforma Favorita, la neta, güey Este Y a los dos, tres días Que ya no puedes entrar Por tu país Y es así como Que no mames, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué me limitas, chinga? ¿Por qué si tengo premio Y me limitas? Ah, güey, a güey Y es bien cagado, güey Porque, bueno Retomando este pedo De, pues, que no se pueden ver En México Que esta madre Era de un canal De un vato Que, pues, es mexicano, güey O sea Se ve bien pinche mexicano Y de hecho, güey Tenía otro video Este De tostilocos O de los dorilocos Los dorilocos O de los locos, güey Cuando recién hubo Como ese boom Este, si buscabas ¿Qué pedo? La receta de ¿Qué es ese pedo? Pues, te salía un video De este don, güey Este Bien mal grabados, güey Bien mal grabados Y bien como que, no sé Muy cagaditos Bien carmatrónicos, ¿no? Bien carmatrónicos, güey Y en esta ocasión Pues, el don Este, se lanza A Kabuma Studio, ¿no? Caifía Se lanza a Kabuma Studio A, pues, a ver Qué pedo con la secta Favorita de todos, ¿no? A darnos un bellísimo Tour por la casa Para que el día Que Amado y yo Podamos, si alguien Nos dé un ride Podamos llegar Entrar y sabemos Dónde está el Leisner Ah, ya ves que Estos güeyes dicen Que siempre han tenido La chaqueta mental De que cuando se haga Su museo Hasta ha habido Tiras del futuro Donde están en su museo De los Kabums Y todo eso Pues cuando se haga El museo de Caifas Y Amado Vamos a tener Ahí un espacito Dedicado a los Kabums Y el recorrido Obvio La casa de los espantos Va a ser el estudio, ¿no? Vamos a hacer Un este Un tamaño real De todos los Las Todo lo que había Dentro del estudio, güey Es más, vamos a tener Una réplica exacta Con Con cantidades Y todo Hasta un poquito Con pipí Del muro, güey Tenemos que tener La réplica del muro Si no, no va a ser El verdadero museo De Caifas y Amado Ah, güey Bueno, el museo De Caifas y Amado En esta sección Como bien dice el Caifas Va a ver así como Que un pinche fósil, güey Este era el perro Que se usaba Para producir La finísima Película de Pi Que recubría Pues Scarmatron Y los Transformables Que recubría la Pú Que recubría la Pú, güey Oye, ya rapidito Ya para empezar Es bien cagado De que Este También ya hay gente O hay amigos De Argentina Estuve platicando Hace poquito Me mandó DM Este Una chica de Argentina Que no sabía muy bien Que pedo Con el pedo Carmatrónico Y medio le expliqué ahí Ok, ok Ya se está haciendo Más internacional Carmatrón, güey Oh, condenado Y todos gracias Amadito PR, bro Amadito PR Is in the house Y nos llevó Hasta Argentina Chile y Perú Ah, güey, güey Entonces pues por ahí Este Te voy a mandar El bill, Oscarito Ahí te mando Este Con tu aparatote legal La cuenta Ahora sí Para que chillen Todos juntos, güey Porque si algo Saben hacer No es pagar Es chillar Es chillar, güey Y pues este Nada, yo creo que Ya vamos a ir empezando A ver estos videos Este De nuevo Un saludote a las personas Que han llegado Por malcriados Y que se quedan aquí En No creo Carmatrón Porque condenados La palomilla Sigue creciendo Y el amor también Y curiosamente Ahora Nadie es más amado Que amado Ah, no mames No, ah También estaría chido Que comentes Que ya andas por el Twitter, ¿no? Y que pues ahí les digas Que ahí andas aplicándote, ¿no? Ah, claro que sí, condenados Hace unos días Regresé al bellísimo Twitter Eh No, no, no Yo no llevo mucho tiempo Como les digo Fue hace unos días Así que si Hay mensajes Hay comentarios Por favor No sean malitos Vuelvanmelos a mandar Porque pues Se van enterrando Se van enterrando Y pues la verdad No sé qué pedo Llegué a nuestro Twitter Y no sé qué pedo Entonces Si tenían algún mensajito Vuelvanlo a mandar Sigan compartiendo con nosotros Vamos a revivir La bellísima La bellísima Plataforma del Twitter Con un poquito de jiribilla Condenados Y tengan un poquito de paciencia Porque Si va a ser como era antes O tal vez un poco más Bro Nada más tengo Diez dedos Y solo ocupo cuatro Así que por favor Ténganme paciencia Porque condenados Este chaparrito Grita PR, bro PR, mofoca ¿Qué pedo? Pues ya vamos a darle, ¿no? Vamos a darle Condenados Así que agarren sus papitas Su coquita sideral Y pongan mucha atención Y por favor También agarren una libreta Para que nos ayuden Con los blueprints Ah, huevo, huevo Entonces, este Rápido En Instagram Arroba caifas llamado Y en Twitter, ¿cómo es? Arroba Dayón bajo carmatrón Arroba Dayón bajo carmatrón Cuidados, por favor No nos olviden En su Twitter No nos olviden En su Instagram Y mucho menos En YouTube Y de no chancecillo Nos vamos a poner al tiro Con todo lo que hay en el mail, ¿no? Ah, claro que sí Condenados nada más que Híjole, también es cosa De echarse un clavadísimo Como de una semana, bro Sí, güey Sí, sí, sí Y vi que hay cosas muy chidas Desde ilustraciones Hasta información Hasta información P3 Hasta Este, bueno Información carmatrónica Hasta este ¿Cómo se llama? Ah, pues hasta cosas tan chidas Como este Track que engalana Nuestro podcast Que nos lo hizo Alex Hampler, ¿no? Ah, claro que sí Condenados Porque miren Si algo Suena de gala Aquí en NCK Es ¡Suelta la mano Que ya camina! Ah, suéltala Que ya camina, güey Pues vámonos, güey NCK Secta cabú Secta cabú Ah Secta cabú ¿Qué tal? Mucho gusto, Mariana Adelante Amado, por favor Por favor, por favor Esos putos pantalones Mariana, por favor Sí No es un niñito Mariana, por favor Contrólate Qué bárbara, güey Los está pisando, ¿no? Se basaron en ella Para hacer la vestimenta De la pendeja de Angélica De Nemesis Y de Blue Demon, ¿no? En Blue Demon sale así, güey Así Y aparte Se ve bien gordita, güey Ajá Ay, me dan ganas Estamos haciendo gala De las primicias De nuestro canal Vete a bañar Mira nada más Cómo brilla la pelona Ah, ok Perfecto Pelona desde chica Check Amado, Amado Eso es lo primero Que nos tenemos que robar Esa escultura Majestuosa de Carmatron Es lo primero Que nos tenemos que robar Ah, güey No, más bien A mí me dan ganas De madrearlo, ¿no? Y pegarle en las patas Hasta que se rompa Como piñata Lo primero que le tienes Que romper Para derribarlo Son las piernas Sí, güey Con ese lo agarramos Caifías Entre tú y yo Y para abrir la puerta, güey Enforzarla Entrarla a putazos Así como SWAT Y todo eso Y llevarnos el Eissner Por lo que vamos, güey Y lo primero que decimos Es manos arriba Oye, Amado Pero no es por nada La parte de las rodillas Porque ya sabemos Que no tiene Ok Parece como si se atornillara, güey Como, no sé, güey Está bien pinche raro Son como No sé, güey Como si se armara de varios Como si fuera el Megas O de los Pagos Rangers Sí, güey Mira, esa es para la foto De la entrada Estoy con una leyenda La leyenda de los memes La leyenda Estoy con la leyenda Con el meme A ver, cámara Por favor Todavía no se veía Tan pinche la casa Se ven las paredes Bien limpias, ¿no? Hasta que entras A la cocina O al baño O al cuarto De guacho Pero bueno, mames Esas paredes, Amado Ve, ve, güey Ve Tan fácil Que sería como que Agarrar una imagen Bonita, ¿no, güey? Algo que hubiera Hecho a alguien más Que no fuera Oscar, güey Enmarcarlo Y decir Es mi 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 Baby Karma A huevo Bueno, ahí creo que También hay de varios Autores, según, ¿eh, güey? Hay varios originales Así de No sé de quién, güey Pero sí hay como que De gente reconocida Y también los de Oscar También los de Oscar Pero es que ya parece Como pared de restaurante Donde llegan Un chico de personas, ¿no, güey? Ajá, sí, 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 güey Parece como detalles Nada más le falta por ahí Que no dudes Que por ahí tiene Una pinche cabeza De cocodrilo Con gafas y sombrero, ¿no, güey? O de esos como Como salmones Que aparecen En las películas gringas, güey Que se mueve Ajá, huevo Porque la señora De la casa Tenía que hacer énfasis En su, ya sabes Abanico de karma Sí, sí Este canal Más que nada Es muy importante Estamos mostrando En México Que tienes que vivir O sea, no el México Que pillas No el México Que salen noticieros Internacionales No, no el México Que... No, mames, güey Qué pinche idea Tan nueva, güey No, cabrón No, no, no Gente quiere que veas Si no el México Que vives O sea, lo que lees Lo que... No mames, güey ¿Qué haces ahí, güey? Nadie le encarmatrón, güey No mames, güey En la calle El taco Te le pones salsa Es el glimón Es el México Que estamos mostrando Y que nos caí Todavía viene entero Sí, güey Todavía se veía así Como fuerte Sí, güey No precisamente En el aspecto como tal Pero imponente, ¿no, güey? Como que todavía Se daba su taco Presente, ¿no? Exacto, güey Todavía como que dices Ah, este güey Sí tiene su ki, ¿no? Todavía creía en algo, güey Ándale, güey Ojalá regrese más altanero La neta sí, güey Yo creo que después De lo que ha vivido Lo menos que puede hacer Es, pues, darnos gusto, ¿no? Sí, güey Ojalá venga bien enojado Con la vida Entonces, este Porque mientras más enojado El más contento yo Sí Dos leyendas Ah, gracias Estamos con dos leyendas Ah, no mames Viste la cara de la Susana Y aparte el güey Estamos con dos leyendas Y la Susana Ay, gracias Sale Entonces Sale Estamos con dos leyendas Ok, ok Las leyendas Las leyendas De la Susana, güey La primera sonrisa Sincera del 20K20 Que la palomilla Presencia por parte De la señora De la casa Y es porque le dijeron Leyenda Nada más por ser El Kudba Y Association Del otro, güey Que es lo mismo, ¿no? Sí, güey No mames Gracias La cara, la cara, la cara Uy Y ya después Para que en otra entrevista Diga que somos dioses en Japón ¿No? Porque somos las leyendas de Japón Somos sus dioses Están haciendo algo Igual único, ¿no? Algo que nadie en México Tiene el valor Para hacerlo a este tamaño Pues sí, güey Sacar semejante chingadera, güey En serie, no mames Es como si sacas Pinche Sonic 2, ¿no? Como si el pinche cómic De Chris Chan De verdad Se aventaran a sacar Que estaría chido Yo sí lo compraría Compraría mejor ese Que el de Karmatron, güey Ser, este Editorial de cómics ¿No? Comics En papel Sí, es que nos ha costado Mucho trabajo Sí, es que mira El papel era difícil de encontrar Porque está bonito Condenado Pues llevamos 15 años De lucha En poder hacer Y nuestros mismos Colegas Lo quieren hacer Ya cómic En papel Primero porque no se puede Es muy caro sacar esto Son como Nada más por impresión Como 150 mil pesos mensuales Cosas que no tenemos Eso también es una leyenda El pedo de una leyenda Y nuestra Falta de nuestra producción Nada más que allí Como es nuestro Pues nosotros ponemos todo La producción Nosotros pagamos todo Güey, oílo No pagan ni su renta Güey Con la impresión Pues no habíamos encontrado Apoyos como en la antigüedad Siempre Apoyos, güey De lo primero que te hablas De apoyos, güey No mames, güey Como si fuera tan fácil Encontrar apoyos Este culero Por ejemplo Porque mi papá Que era la bruja Hermelina Y este Capulina Pero Lo primero que te hablas De su papá Y Tiene que, güey Es parte del discurso Lo bellísimo De estos videos Amado Del discurso Es que lo estamos viendo Sí, güey Lo vemos A pesar de que está presente Lo vemos cohibido Lo vemos como Como diciendo No sé si decirlo o no Porque ahorita se va a notar Que la estoy cagando Porque te estoy mintiendo Antes se unían los Los Impresores Con los Ay, qué calor hace Reve Reve ¿Dónde está esa limonada? Pero Pero sí la acabas de exprimir, ¿verdad? Esa se murió Reve Reve Toda esa causa Se murió Entonces los nuevos valores No vivieron nunca Del medio del cómic Vivieron De que les gusta Batman Y todo Pero nunca crecieron Viviendo de esto Como nosotros Claro Entonces No entienden El background De todo lo que se tiene que hacer Para esto ¿Qué se tiene que entender, güey? ¿Qué, güey? ¿Ahorita qué? O sea, este Hemos visto, por ejemplo No conocemos mucho de cómics No, lo hemos dicho Pero ¿Te acuerdas del caso De algo que se llamaba Este The Mountain with Tits? ¿Algo así? Creo que sí La montaña con dientes Parece que dije tits Pero este A lo que voy a decir Que era como que Pues yo por lo que veía O por lo que me acuerdo Que era, güey Pues era una chica O bueno Una persona, güey Que se decidió a sacar sus tiras Que se hicieron populares Y que dijo Bueno, las voy a imprimir Se va a hacer esto Este ¿Qué pedo? ¿Le entran o qué? Y me imagino Que pues era una chica Este Sacándole provecho A su arte Y a su pasión Ganando dinero Que a lo mejor Que a lo mejor Lo hace desde su cuarto ¿No crees? Es que mira, Amado Como lo hemos dicho Varias veces No necesitamos saber, Amado La gente que de verdad Se interesa por el trabajo De alguien Es la que va A adentrarse En todos esos aspectos Pero pues O sea, como tú dices Puede ser Desde tu cuarto Puede ser Desde tu casa Slash estudio Que tú no pagas Como Oscar Sin embargo La gente no tiene Que saber, Amado Porque en mi Personal opinión Lo que a mí me importaría Como con el podcast Es que la gente Lo disfrutara, güey Claro, claro, claro Que la gente Como la palomilla Lo hace Que lo sigue escuchando Porque le gusta Porque lo disfruta Y sinceramente No tiene No tiene por qué saber O a lo mejor Ni le importa Y es Súper válido, ¿no? Simón No me importa Si no tienes tiempo, güey No me importa Si no tienes Este No sé Si no tienes Tus pinches papas Y tu coja Pinche caipas Ok, ok, ok Pero me gusta lo que haces Y por eso lo escucho Y eso es a mí Lo que me importa, güey Pero Oscar Es en el aspecto de Tienes que saber todo Para que me des Porque Porque si te gusta Pues entonces Tienes que darme Para que yo lo siga haciendo Y No es así, Amado Como nada más Son fans de Batman Dicen Tienes que Sacarlo mensual No, no puedo sacarlo mensual Porque pues no tengo La habilidad de sacarlo mensual Y también siempre Esta onda De estarse comparando Con los demás ¿No, güey? Y como que Me da la impresión Amado Que de repente Ocupa ese aspecto Como de él Hacerse menos Para que digas Ay, el profesor Se tira para que lo levantes ¿No? Sí, condenado Por este cabrón De plano Se tira y se pega En el pinche piso Para que te quedes Ahí con él Y otra es Este ¿Cómo voy a gastar 200 mil pesos En un cómic Que a lo mejor No se vende? Claro, es a lo mejor No, es un paradigma Horrible Inviértale usted Don YouTuber Inviértale usted El mexicano Y es por eso Que Oscar dice No, pues yo no le voy A invertir 200 mil pesos En un cómic Que no se vende Déjame buscar Quién si le invierte Para que se venda El primero que no le invierte Es él, güey Ahí tiene esos ahorritos Que no se haga, güey Y nosotros sabemos Que es un riesgo Pero Y se me hace muy cagado, güey Porque una de las cosas Que también tienes que invertir No solamente es dinero Amado También es tiempo Tienes que invertirle Mucho tiempo Y de repente hemos dicho No, pues es que Este pinche cómic Lo dibujó Pues queda en una semana, güey Y pues No solamente tienes que invertir En dibujar, güey Sino En buscar en A lo mejor Plataformas de internet En buscar a este Personas que de verdad lo hagan Pero este güey Lo que hace es Invertir su tiempo Esperando Que todo le llegue, güey Sí, güey O sea, no mames No es el pinche secreto, cabrón O sea, tienes que salir a buscarlo Pero Oscar Sigue siendo de las personas De Todo lo que mi papá hizo Ajá Todo lo que según yo hice Tiene que traer a las personas Porque todo ese background Mío No puedo No puedo pararme y buscar, güey Con o mames ¿Cómo crees? Yo creo que ya pasó mucho tiempo Y que ya hasta ese background Si bien es respetable Pues ya caducó, güey Ya Ya no tiene la importancia Que en su momento tuvo, güey O sea, como tú lo dices Ya caducó Y es parte de la historia Pero pues nada más, bro A lo mejor hasta en este tipo De carreras Así pues Bueno, sí en este tipo de carreras Pues es como que Ok Este, ya tienes este background Que te va a ayudar Un poquito a posicionarte Para que generes otro escaloncito Que en otros 10 años Va a ser lo que ahora te va Y así, ¿no? Ir diciendo Ir teniendo escaloncitos Pero este güey se quiere todavía Subir en algo Que hizo su papá en los 60's En los 50's Y que él hizo en los 80's Exactamente, amado Ahora imagínate En estos años, amado Que ya no tienes Ni siquiera que subir un escaloncito Sino que ser constante, güey Ajá, sí Ahorita en el 20K20 Tienes que ser constante En todo lo que hagas No para crear un escalón Sino para seguir en la carrera, bro Exactamente Pero tú puedes hacer Que se venda con corazón Claro O sea, si tú Hágalo bien Hágalo bien, señor Fin ¿Qué más, guacho? Mira, amado Si no tiene rodillas ¿Tú crees que tiene corazón? En tus propios proyectos Esa madre no tiene corazón, amado Nunca vas a autorizar Y aparte Si, este Si todo lo que tenga ¿Qué es eso, güey? Ya, ¿de cuándo es esto, güey? Estoy hasta deprimiendo, cabrón La ficha tele de MP3, güey Es que es el filtro sepia Ajá, bueno Es algo que tenemos este Le cortó al güey, ¿no? Le cortó Vamos para Estados Unidos Se dio cuenta Que no dejaba de hablar De Hermelinda, güey ¿Ya viste mi abanico? Es de Dan Karma El premio Ahí está el premio Ese los que hicimos con Adela Y no se vendieron Ve, ve, amado Ve, amado Pasillo Puerta Esa es la puerta principal, bro Sí, es Púntale, bro Y aquí atrás De esta pared está la cocina, brother Tiene que ser nuestro, bro Sí, güey Es nuestro golden ticket De Willy Wooka La quita Me gustaría tenerlo Y hacer videos, güey Así mandarle videos Donde lo estoy acariciando Con una navaja O donde Lo pongo cerca Como que de una chimenea O así Cada vez que el güey Que dice No, no O lo pones cerca De perros con hambre, güey Ah, sí, sí, sí En Estados Unidos Lo Se dio muy jiribillar, ¿no? Todas las cosas que Como lo torturaríamos Con el Eisner Y Oscar cada vez con más Soster Me regresó el Soster Después de que se llevaron A Eisner No, macho Se nos va, eh Yo creo que hasta le diría A Willy, ¿no? Regresenme a Willy Pueden llevar a Susana Pero el Eisner no Mejor me llevo tu Soster, güey En las grandes ligas Por supuesto Y este Pero Cuando yo estaba haciendo Los inusos Poster Poster ahí pegado En la En el comedor, güey Se ve mal, güey No sé por qué Me da la impresión, amado Que todo eso está lleno De cochambre, güey Sí Si está cerca de la cocina Todo está lleno de cochambre Está, bueno Detrás de esta pared Está la cocina Y sí tiene dos puertas Una Una Ya vieron si sirvió Sí, güey Este, amado Esta No sé qué es Porque no he escuchado Qué es, güey Me imagino que Ha de ser hasta un original, güey En los Simpsons, güey Pero No es por nada, amado Me recuerda a la placa De Cierto Reptiliano Mira engendro del mal Midi 2.1 Me bajas de huevos, cabrón Ah, ok ¿Por qué está el lápiz y enmarcó? Está el lápiz Lo veía, lo dibujaba Me gusta mucho Pero Y No es mío Ahí se alcanza a ver el Rafita A la mano izquierda Ralph Gumball Hasta parece que de verdad Has estado ahí A huevo ¿Quién sabe si sí? ¿Quién sabe si no? Porque si te digo Ya no es O sea ¿Y a México qué? Exacto ¿A México qué condenado? A ver, ¿a quién la tenía qué? Ahí está Bart Y ahí está El amigo de Bart Como le dice Oscar Decidimos entre toda la ola de locos Papá Bart Luchar niña Bart Se ilustró en México Todo mundo se nos vino encima Nos dicen Están locos Allá en Estados Unidos Ahí está el dinero Aquí no ¿Saben qué? México era un México era una Una Y tiene razón Amado Allá está el dinero En el estudio, ¿no? En el estudio no hay dinero No hay trabajo No hay dignidad No hay ni pa' la luz, güey Ve Tuvieron que abrir todas las ventanas Y las puertas Para que entrara un poquito más de luz Cuando llegó le dijo Híjole, pero va a ser con luz solar, ¿eh? Se vendían 3 millones de ejemplares Cuando en Estados Unidos Lo máximo se venden 100 mil ejemplares En Calimán se vendía 3 millones semanales El tanto, ¿no? Todos Sí Y es que mira, Amado Lo hemos dicho muchas veces Y ha de ser porque hemos escuchado La misma historia de Oscar Tantas veces Durante tantos años, afortunadamente Simón Pero yo quiero saber La historia de Carmatron, güey No quiero saber la historia de tu papá No quiero saber la historia del cómic Están ahí por ti, güey Para variar hay alguien ahí por ti ¿Por qué no hablaste de ti? Pinche fracasado Porque faltan 4 horas, caifitas Era otro tipo de historieta más popular Pero ahora se ha sofisticado más Ya no puedes vender los millones Pero sí puedes vender los miles Y los cómics siempre estuvieron relacionados Con la vida económica de México Kevin Pinguin y Lágrimas y Luizas Hicieron la cadena de Hoteles Cristal Es cierto Lágrimas y Luizas Es correcto Es la primera vez que veo Que este cabrón interactúa con el güey De todo lo que ha dicho Y con ese dinero hicieron La hotelería Todo lo de Cristal O sea, hay muchas cosas Que fueron millonarios Lógicamente ahorita muchos A ver, ¿quién está grabando? ¿Se puede dejar de mover, por favor? Ya me maríe Ya se hubiera sentado, ¿no? No mames Además, ¿con qué está grabando, güey? Ni la camarógrafa estrella Tiene ese pulso, güey Están acabando con esto Pero Lo que pasa es que Como en Estados Unidos Están hermanados En el juego El cine y las películas O sea, la televisión Hay una industria Aquí no Aquí Dicen el cómic Había Había Pero dicen El videojuego le va a ganar el cómic No Lo que ocurrió es que En la época de los ochentas Que fue el último cómic Que salió Semanal Y fue el Carmatron Para niños Este güey Podría dar una buena clase De historia De la historieta No habría fallo O sea Si aunque fueras De dos semestres abajo Y le pides su libreta A alguien, güey De que ya Pasó esa clase No hay pedo, güey La pasas ¿Por qué? Porque es lo mismo, güey Hasta eso tiene el don El hijo de la china De contarte exactamente Lo mismo Una y otra vez Deberían darle su programa Como en esa película De papá por siempre, ¿no? Entonces este Se hace como que niñera Se trasviste de niñera Y le dan su programa De cuentacuentos Así el Oscarito, güey Con sus marionetas Hay que meter el secreto Mejor hay que hacerlo nosotros Ok, ok Haciendo realidad Mi sueño de los Muppets Los editores que murieron Ya pues por viejos Y todo Ya no quisieron dedicarse a esto Dejaron a los hijos Y se le Tanto pinche calor Hace, quítate la chamarra Ay, no, porque es parte Del uniforme Es que si me están vigilando Los maestros ¿No? Saben que pues De repente cuando me quito La chamarra Me pongo sensual Sí Entonces No hubo De este tipo Me llaman la sensuana Romero Para niños Y si no hay cosas Para niños ahorita En el futuro No va a haber lectores Ni de niños Sí, porque todos Los karmafrans Los karmafrans Crecimos Exacto Karmafrans Ve nada más Ve nada más Estas abominaciones Sí parece No mames ¿Por qué lo hacen? Están bien culeros No mames Crecimos Sí Entonces si tú haces un cómic ¿A quién le puede gustar Esa mierda? Es que están bien culeros Puedes obligar literalmente A un niño Y Amado ¿De verdad era necesario Ponerle Sasek? Sasek O sea ¿Videojuego le va a ganar El cómic? No Lo que ocurrió es que En la época de los ochentas Que fue el último cómic Que salió semanal Y fue el karma Para niños En los noventa Los editores Que murieron Ya Pues por viejos Y todo Ya no quisieron Dedicarse a esto El cabello De príncipe valiente El príncipe valiente bro Y se dedican Así como cuando voy cabalgando Cae fast Y es que creo que Hasta Mariana y Susana Se peinaban igual ¿Verdad? Sí wey No sé por qué Amado Siempre tuve la idea O así como que La imagen de que estaba Susana enseñándole a Mariana A usar la secadora Con su cepillo este redondo Ya ves que hay de esos redondos gorditos Wey Así como para darle El volumen Para peinarse como Farrah Fawcett Mariana Es lo más bonito Mariana Te ves de moda Y elegante Oh 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 Nada más nos faltó El spray Pero creo que ya no hay Y el shampoo ¿No? De Farrah Fawcett Entonces No hubo De este tipo de cosas Para niños Y se prestan el billet Creo wey No mames Sí wey Las dos Pues no hay pedo Esos dos labios Se han besado a Guacho Tienen el mismo virus Nada más que Dale la bienvenida A la periodontitis Crónica Mariana No solamente no hay cabellos Sino tampoco dientes Pero no los ocupas Sí porque todos los Los karmafrans Los karmafrans Que decimos Quítenlo Quítenlo Entonces si tú haces un cómic No necesita ese nombre Amado No lo necesita No es un niño Wey No existe Puedes obligar literalmente A un niño A que en un futuro Le interese la lectura Y si son pocos Si le das karmatrón Nunca le va a interesar La lectura Porque no es fácil De digerir No es fácil de leer Y es pesado Ver los globos De texto Amado Alguna vez Cuando intentamos Leer karmatrón Lo dijimos wey No hay niño Que de verdad Lo lea por gusto wey Hay que intentar Volver a leerlo otra vez wey A ver hasta donde llegamos Porque pues intentamos Como dos veces Hacer el número dos Y nomás no va Vamos a leer karmatrón Y los invencibles Ah ya wey Imagínate O sea Debemos generar Más público Que lea cómics Para que De los millones Aunque sea Y es que mira amado Curiosamente Oscar Cree que el El target más fácil Es el de los niños Si wey No hay target fácil Para nada wey No No es fácil Ningún nicho es fácil amado Este cabrón Quiere que Llegar a los niños ¿Por qué? Porque en su cabecita Me da la impresión Que todavía piensa Que los niños creen Este leen cualquier cosa Ajá Los niños ya no son así amado Los niños cada vez Somos más difíciles Claro Y ahora no se va A un nicho De personas más grandes ¿Por qué wey? Porque ya tienen bien Identificado Que es lo que les gusta O los géneros Ajá Y van buscando Sobre la misma línea Aparte de que cada vez Igual Este con todo lo que ha salido Y con la manera En que encuentras Las cosas de fácil Sí Pues obviamente Son más difíciles amado Pero este cabrón No ha entendido Que no hay nicho fácil wey Y mucho menos Si tienes un producto Como karmatrón Que es malo Y además es bien curioso Que le quiera vender A un target Del que no sabe nada Con el que no tiene nada Que su producto Se identifique Con la nueva generación De niños Que a lo mejor Ya ni yo me identifico wey Mucho menos este wey Ni con sus obras Ni con su trabajo Y pues está muy cagado Que yo a veces Hasta pienso wey Que este Pues que hasta odia A la juventud No wey Por eso les hace Esos cómics tan culeros wey Los odio tanto Tomen Los miles lean Lean libros Es que mira amado Ni siquiera yo me identifico Con mi generación wey Y al mismo tiempo El cómic te lleva Al videojuego A las películas Pues ahorita ves A la fantasía La fantasía Con todas sus ramas Sí Ahorita todos los Las películas Que están viendo Está hablando la leyenda Y es que es muy cagado amado Ahorita que tocaron El detallito de la fantasía Yo creo que Oscar Ya ni siquiera fantasea wey Ajá Ya como que Se quedó en todo ese En todo ese pedo De pues carmatrón Y todo ese desmadre Pero Pero si me atrevo a decir Que ya no fantasea amado Es porque ya no vimos Que carmatrón fuera Para ningún lado No wey Carmatrón está estancado wey Su imaginación está estancada Sus pensamientos también amado Él como persona Como Como hombre Como artista Está estancado Al grado de que Ya no hay imaginación Ya no hay fantasía wey Ya perdió Ese niño que dice Que tanto ha cuidado Si wey Y es algo muy triste No Y si no fuera por Tanta mierda Que ha dicho este wey Que hasta la fecha Sigue habiendo consecuencias Y sigue como que este Pues si Las consecuencias De las cosas que ha dicho Pues uno hasta Se sentiría mal O tendría tantita empatía Con él No Yo de repente La tengo wey Sobre todo con él Pero este Sigue siendo muy cagada Toda su historia Ha llamado empatía Por favor Aquí en México Desgraciadamente Cuando hay problemas Los evitas O los tratas de De esquivar Con otras cosas Por ejemplo Muchos de los colegas Dibujantes Ya no se dedican Al cómic De plano Te tuvieron que poner En la pantalla ¿Por qué el declive Del cómic en México? Porque de plano No tenía sentido Lo que te estaba diciendo ¿No wey? Para que sepas De qué está hablando ¿No? ¿Que no hay dinero? Para que sepas Que ya cambió de tema Wey Hubiera estado bien chido Que con ese mismo efecto Saliera la palabra Chilladera Entonces van a las agencias De publicidad A trabajar Y siempre dicen Yo quiero trabajar Sí pero tú ya te fuiste Dejaste tu sueño Y te fuiste a ganar dinero ¿Ok? Se vuelven maquileros Se vuelven Trabajadores Sí pero ya no quieren Hacer el cómic Como todos los que no están En este estudio ¿No? Los que salieron de aquí ¿No? Porque si te vas de aquí Pues pierdes tus sueños Porque tus sueños Se quedan conmigo Para que pueda yo seguir Pues ya sabes Alardeando de ellos por ti Me alimento de sueños Oh 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 Es por eso que Oscar Ya no tiene ni uno Oh 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 Pero eso sí Se dicen cómics Y son los que están hablando Pestes de que ya no existe El cómic Sí Pero los que vivimos de esto Ahorita estos 15 años Que llevamos juntos De hambre Pasando hambre Simplemente No sé si dice que está atrás A un original Creo que es como Del Silver Surfer Pero se ve chido wey No sé si será un póster O de verdad un original Pero ese está padre Pero el rosita chiquito Que está a mano derecha ¿Verdad que sí? Y hablando de hambre Oye ¿No te sobrará para un pollito? Pues es que mira Aquí tenemos Aquí no Porque todos los que llegan Tenemos la tradición De que pues el invitado Paga Somos 15 Se quedan a comer Y ellos No, no, no ¿Cómo creen? No queremos dar molestia Quédense Ah bueno Entonces ¿Qué pedimos muchachos? A ver Cooperacha Saca su teléfono Nos toca de tanto De 200 ¿No? 200 Ya chingamos Oscar Ya pagaron ellos Mucha gente nos dice Ay sí No tienes dinero Y te estás rentando Una casa Este En satélite En satélite Pues sí Pero es Te da risa pendeja Pero es cierto No mames Que hacen en satélite wey Es que tú no puedes bajar Yo he vivido Es que satélite suena como Cosmic Y Cosmic Baca en Cosmic Queen Ah wey Boneta Y desde Cuando la industria era Satelite of love Entre mi papá y yo Cuando hacíamos parchís Y él estaba con capolini Nada Todos No les miento Se ganaban Semanalmente libres Así 100 mil pesos Semanal De esa época Wow Se ganaba muchísimo dinero ¿Qué se hizo con ese dinero? Por no tener visión En cuestión de que Bueno Y si tu papá también ganaba eso Si tú también ganabas eso ¿Qué le hiciste a ese dinero? Dinero Deja tú de eso Deja lo que le haya hecho el dinero Amado Porque desafortunadamente El money 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 Se acaba ¿verdad? Simón Pero ¿Qué le hizo a todo Lo que aprendió de su papá Amado? Si si O sea No hay mejor ganancia Que esa Lo que hayas aprendido De alguien que de verdad Vivió en esa época Claro Que Que tan poco Creciste tú Que todos esos Esos bellísimos cimientos Sirvieron pan y madres Y lo dejaste hecho una mierda Amado O sea Tú fuiste tan malo Como profesionista Como persona de negocios Como artista Que esos cimientos Que cualquiera hubiera querido Valieron para pura madre Sí wey Y la palanca también O sea Este cabrón Tenía todo de pechito Amado Literalmente Tenía la vida de pechito Para hasta el día de hoy Ser uno de los mejores dibujantes Bueno No vamos a engañarlo tanto A lo mejor Uno de los mejores dibujantes Amado Pero una de las personas Más queridas del medio Eso Una de las personas Más reconocidas del medio Que a lo mejor Por Ahí sí Como por cariño Lo sigues comprando Aunque sigas viendo Que está de la chingada Y que no va para ningún lado Exactamente Pero todo eso Amado Lo perdió Por pendejo El otro lado De De lo que es La contraparte De la distribución De los cómics Nosotros nada más Los producíamos Y a otra persona Se encargar Porque era cómics Cuando llegaron a México Pero yo le dije Ay como que se escucha Medio Como que le falta Un poco más de Wow Así que va a ser Pummies Pummies Cuando nos dedicamos A esto ya nosotros Por nuestra cuenta O nos dimos cuenta De la distribución Que era una mafia Invertimos todo ese dinero Y se perdió Porque Los vocedores Nos dejaron escondida La mercancía Y no la sacaron A vocedores Porque Ya veo Ya veo Ya veo Usted lo que quiere Es mi cartera Regrésemela Ya de plano Regrésemela A su gremio No te distribuyen bien Por eso le hicieron La reforma Pues muchas gracias Por ver Gracias con un dado Que amable No olvides suscribirte Y calificar Es que güey Antes en el YouTube Se ponían estrellas Bro Ah no mames Si güey Antes de que hubiera Esa mamada De la manita arriba Manita abajo Eran este Creo que 4 o 5 estrellas Y tú pues elegías Cuantas le ponías No mames güey Para variar Aprendí algo En NCK Y por ahí tengo Por ahí si quieren Si les interesa A la gente que no la ha visto Ah pues yo creo que Con que lo googlen Se van a dar cuenta ¿No? Del sistema de estrellas De YouTube Pero este Yo por ahí tengo Una captura de un video Que me gustaba mucho güey Y que este Que ya no está Por desgracia esa versión Nada más un screenshot Así del video Y este Como prueba de que existió Y está el sistema De 4 de estrellitas Pues güey Ok ok Con Baby K Nosotros gracias A que nuestros fans Logramos pasar Por boceadores Un poquito Aunque sea Nos empezaron A boicotear Con Carmatron En los años A principios Y eso creo Si fue cierto güey O bueno Al menos el Cyber Dice que sí güey Y pues este Pues si bien el Cyber Es un conocido Karma fan Pues este Yo creo que hasta Eso no creo que mienta Yo creo que si lo dice Es verdad güey Y es que mira Amado Es una buena señal Amado O un boicot De repente Es una buena señal ¿Por qué Amado? Porque es Como una señal De que vas bien güey De que estabas Haciendo las cosas bien Ándale Pero no sé por qué Amado Me dio la impresión Que este güey Como que se dejó Vencer muy rápido Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Y logramos llegar A vender 100 mil ejemplares ¿Dónde está Lo Kundalini perra? Esos 100 mil ejemplares Se fueron reduciendo De repente Misteriosamente Muy rápido Y de Y nos dejaron En 15 mil mensuales Durante 3 años Este Pero De 100 mil A 15 mil Pero mucha gente Quería conseguir Karma Tron Y no lo podía encontrar Le sigamos cartas Porque nos dábamos cuenta Porque fuimos los primeros En toda la historia De los cómics mexicanos No verá Ahorita hacia atrás Y dirá Puta Hubiera hecho otra cosa Aparte de karma güey O sea Puro karma Puro perro Joey Nada más güey El perro Joey El perro Joey El perro Joey Ay no mames El perro Joey Fue un gran desperdicio De tiempo güey Sí güey En reunión Llegarfield pero Pues este Sin simpatía Garfield pero en perro güey Te caía igual de mal Nada más Cambiaba la raza Los lectores Sí Ningún dibujante Trabajaban en la editorial Y nadie sabía Quien había hecho el dibujo O esto Pero ya Sin buen pedo ¿Tú crees que el profesor Oscar Hubiera tenido potencial En aquellos años Estamos hablando De cuando más o menos La armaba Hubiera tenido potencial De algo más ¿Cómo de algo más Caifías? De hacer algo más Que no fuera Karma Tron ¿Quién sabe? Yo creo que sí güey Yo creo que sí Pues bueno De las cosas que había hecho Eran los Los Cthulhu Creo que se llamaba algo así O sea ya había dibujado Otras cosas Que creo que igual No eran escritas por él Pero yo creo que sí güey Yo creo que sí Más en ese tiempo Que pues este Ahorita no creo ¿Quién sabe? Pero yo creo que sí Yo no sé por qué Yo no sé por qué Amado Yo no lo veo Como con una persona De potencial ¿Claro? No neta ¿De plano güey? De plano güey Mira Lo veo como una persona Si fuera una persona inteligente Lo vería como una buena persona De negocios Ajá Porque tiene Tiene esa labia Amado Te sabe hablar Te sabe vender las cosas Pero como en algún momento lo dijimos No es lo mismo vender que hacer Claro Claro Entonces yo no le veo ese potencial de hacer Pero sí de vender Claro Puede ser Lo que le falta güey Pues es más movido Es ser más abierto de la mente A la negociación La plática A eso sí le veo que Pues de repente Se le puede pulir güey Sí güey Pero de ahí en fuera pro De hecho no existen los créditos Los créditos Nosotros fuimos los que peleamos por eso Y también por eso Nos buscamos muchas enemistades Nos corrieron del medio Nos vetaron Pero este Entonces fuimos Los primeros que nos reunimos Con estos fans Les decíamos Todo lo que nos pasaba Y entonces esos fans Fueron creciendo Y se volvieron nuestros promotores En toda la república Tenemos promotores ¿Cuántos te llevas condenado? Mira y escógele Pásale al muro Por eso no estamos emocionados Nada más mija Por favor no me vayas a enfocar el muro Porque todavía siento Como que uno sé qué Sino que Nuestros propios promotores Nos Les mandamos las revistas De acuerdo a los pedidos Que ellos tengan Y ellos nos venden La revista En todos los estados De la república Si nosotros sacamos 25 mil de Blue Demos que hicimos Que ella es escritora De Blue Demos O de Carvatron Por goceadores Nos venden Dos mil nada más Qué raro ¿no? Y por Y por Nuestra cuenta directa Vendemos todo Y de boca en boca Vendemos todo No puede vender Ni las tazas Que es algo que todos Necesitamos Los calendarios Ya hay cuantos años Y ya hay calendarios Hay pobrecitos calendarios Entonces Ya cuántas plastas Ha de tener De que cada vez ponen Alalo a cambiarle La fecha ¿no güey? Ya Alalo Nada más recuérrenle Un día Acuérdate que ya cambiamos De año Cuando salió internet Fue increíble Porque empecé a capturar Viejos lectores Que no salían de nosotros Sí, por supuesto Y aparte nos dimos cuenta De que es una buena Influencia Sin embargo O sea Una buena promoción Para los productos Pero hay una cuestión Ahí que De internet Ya todo el mundo Se está queriendo A ir a internet Hacer web cómic Porque no le cuesta Influencia Claro, claro, claro Y es verdad Pero una cosa Es bien diferente Hacerlo por hobby Exacto Es por trabajo Exacto Exacto Entonces todos los colegas Están yendo Y ya dicen Exacto, condenado Exacto Una cosa es hacerlo por hobby Otra cosa es hacerlo por trabajo Y en una de las dos El cabrón lo hacía bien Sí, güey Y es bien cagado Que ahorita Ha de haber un chingo de gente Que está haciéndolo por hobby Y que ya está ganando Más baro Y son más conocidos que él Sí, güey No mames, güey Y es que mira, amado Es muy cagado Como este güey Quiso ser el amante del arte Y el artista, güey Sí, güey Cuando hay que ser conscientes, amado No puede ser todo en la vida Hay muchas personas Que pueden ser Los perfectos amantes del arte O los perfectos artistas Pero no los dos, bro Y este güey No es la persona más dotada del mundo Sí, güey No, tú estás pasado de moda Porque no quieres entrar en el webcomic Cosa que sí estamos entrando Sí, con la serie clásica Y vamos en la serie Bueno, pero nosotros tomamos el webcomic Como una herramienta de promoción Ajá, eso es Que tampoco funcionó Como este Para definir tu trabajo Exactamente Pero profesionalmente Me vino a la mente otra vez, güey Ya había platicado yo Perdón, alguna vez De una youtuber Que se llama Creo que se llama Andrea Gawey La neta no me acuerdo bien de su nombre Solo he visto algunos de sus videos Ok, ok Y la chica pues hace ilustración digital Bueno, pues así tiene una guacom pues ¿No? Y dibuja Yo creo, güey, con todo respeto Yo creo, güey, con todo respeto y ojalá no los escuche No sé por qué con ella me daría pena, güey Pero este La verdad No dibuja bien, güey La neta Y yo creo que si la viera a Oscar Se la acaba, güey Y yo creo, güey Sinceramente Que Mariana se la lleva de calle, güey Independientemente de que no me gusta El trabajo de Mariana Puta, Mariana es A comparación Técnica Sí, güey Y estilo y todo, güey Y sin embargo Esta chava, güey Que pues tiene un canalito de YouTube Que no está tan grande No sé cuántos seguidores tendrá ahorita Este Pues ya va a seminarios a Cancún, güey Así de ilustración De una ilustración así como que Entre comillas cute, güey Pero yo siento que muy sucia Un estilo que no está bien definido Bueno, un estilo que es como todos Así de que Este, cositas cutes Y monstruitos Y que niñas Este Viendo a las estrellas Pero no están chidos Véanlo Está incluso como que lleno de elementos Como para que te distraiga La falta de técnica Y la falta de De muchas cosas Anatomía y todo eso, ¿no? Y esta chica, güey Si no estoy mal Este Hizo una portada Para un libro de Disney, güey No mames De Disney Ajá No sé No sé qué pedo No tiene nada que ver así Con los personajes clásicos de Disney Me parece que es algo así Como para niños Este Ya sabes Como que para Para que aprendan cierto mensaje De no al racismo Alguna mamada así Alguna mamada Algo así, güey Así de que Un libro para niños Pues con este Personajes Que no tienen nada que ver con Disney Pero es de la editorial Disney Y ella hizo la portada, güey No sé si también Este Las ilustraciones de adentro Pero no mames, güey O sea Si esta chava Se pudo conseguir esa chamba No sé cómo, güey A lo mejor Este No sé Que no se lo pudiera Change.org, güey Change.org, güey Creo Creo O solo en mi cabeza No sé, güey Ok, ok Mira, muchas veces no es Que seas bueno Ok, buen punto Buen punto Porque de repente Tus dibujos a lo mejor son malos Como tú dices de esta chica A lo mejor les falta técnica Pero siempre hay algo Que le atrae a la gente Ok, ok Y cuando supongamos, ¿no? Disney Que la editorial haya visto eso Es porque hay potencial, amado Ajá Porque hay potencial para crecer Hay potencial para cierto nicho Y a eso Agrégale tantito Que se le ve las ganas de hacerlo Ajá Las ganas de crecer Y todavía Que es movida, güey Eso Porque te tienes que saber mover En cualquier medio en el que estés Te tienes que saber mover Para hacerla, güey Así, bueno Porque nos guste o no Muchas veces Necesitas una palanca Claro, claro, claro Entonces Son muchos aspectos, amado Muchos aspectos Que te ayudan a salir adelante Y que te ayudan a tener Este tipo de oportunidades Curiosamente Supongamos Esta chica las tuvo que buscar Y la consiguió Ok Lo malo con Oscar Y con Mariana Es que a ellos les llegan Y sí, también Les llegan, amado Les llegan muchísimas oportunidades Les llega mucha gente Que quiere apoyarlos Desafortunadamente En sus cabezas, amado Para ellos Recibir O desde mi punto de vista Recibir apoyo De otras personas Es como malo, güey Sí, güey Recibir el apoyo Que ellos no son El apoyo que ellos buscan Porque ellos buscan El apoyo económico Otro tipo de apoyo Que no sea el económico Para ellos es malo ¿Por qué, güey? Porque es No sé, me da la impresión Que ellos lo ven Como si recibieran limosna Como si fuera lástima No sé, amado Como que No, no, no Ni siquiera es expresar La manera en que ellos Piensan, amado Que todas esas oportunidades Se tienen que Hacer a un lado, güey O sea, porque hemos visto Como han Desaprovechado oportunidades Que para ellos Serían buenísimas No solamente Personales Sino como equipo Para crecer Y cabrón Les llegan Y los desaprovechan No lo buscan Este Lo poco que tienen Es malbaratado Con Carmatrón, güey Porque, o sea Pueden sacar muchos productos Con lo que les llega Ajá Pueden hacer crecer Los proyectos que ya tienen Pero prefieren Seguir sacando Carmatrón, güey O sea, lo estás Estás desaprovechando Las oportunidades Que muchos otros Tienen que buscar Como esta chica E incluso ahorita Pues este Por ahí todavía Este, hace unos Unos días Este, hace unas semanas Se realizó la carrera Carmatrónica Ah, si me enteré, bro Si te enteraste, güey Si, si, si Se realizó la carrera Carmatrónica Donde, bueno, mira Quieras o no La neta, las medallas Están chidas, güey O sea, bien hechas, pues Porque traen a los pinches Robots feos, ¿no? Entonces, mira Si yo Incluso me gustaría Tenerlas, güey Ojalá y ¿No son de colección? No, güey Pero se la hicieron A los competidores, güey Pero mira Todavía hasta eso Ahorita que está enfermo Y de que no se están moviendo Les llegan oportunidades Como tú dices, ¿no? Exactamente, Amado Es pinche Que carrera carmatrónica En algún momento Alguien tiene que buscar ¿Por qué carmatrónica, güey? O sea, alguien Tiene que llegar Con Oscar Pero pues los ves así, güey Y dices No, espérate Me voy para atrás No me voy a contagiar El toster Es esto, ¿no? Esto me puede escanear Definitivo En un futuro Si se venderán los cómics Por web Por internet Con web cómic Pero todavía le falta mucho La gente todavía Quiere el papel Con esto Esto te lo puedes llevar Al baño A la Puedes viajar No, ahí te puede No un autógrafo Y no todo se ve La PC O la Por ejemplo Este todavía lo puedes ocupar Para tu cucurucho De semillas De girasol Sí, es importante Como si una pinche tablet O el celular No se pudiera tan bien, güey Y yo, pues a mí me gusta El cómic impreso Los poquitos que tengo Y todo eso, ¿no? O sea, no es que esté diciendo Que ya no Que ya vale madre, ¿no? Pero, güey, pues también el celular O sea, como que no es un argumento muy válido, ¿no? La Susana se la pasa cagando con el celular, güey Todos, güey ¿Te acuerdas de esas fotos? Ay, no En Caboom Nadie se la pasa tanto en el teléfono Y criticando, güey Pinches fotos Todos en el puto teléfono, güey Pendejeando Nosotros estamos luchando Nosotros estamos luchando por los dos medios Tanto en internet Pero Queremos conservar el hueco Ay, tú ya Ahorita en el 20 Cada 20 Tú ya no luchas ni por carmatrón, güey Con el cómic impreso Impreso Es que Sí, güey Vamos Nada se compara No regresa Pero sabes que es cierto Con el cómic Y leerlo Quédate viendo A la imagen que te gustó Sin que te parpadee Sin que te brille Además, muchos quieren hacer ya el cómic digital Pero ya no hay original Ya está en la computadora Entonces En el medio del Y pues así yo no lo puedo vender condenado Sino con que pagó la renta Coleccionismo Por ejemplo Estos cartones que ustedes ven Son los originales Ahí tengo un original Lo que estaba viendo Estaba viendo Esa es la primera portada de Carnotron Es el original Pero por ejemplo Si ven esos Ah, se lo cambió, güey Solamente Ampliamos una imagen De la portada del cómic ¿Qué están todos los? Los originales Ahorita los van a ver Ahorita los Nosotros pensamos que nuestra herramienta principal Es la fantasía Y el ensueño Porque si nada más dibujas bonito Y quieres apantallar Eso es lo que están teniendo nuestros colegas Hay muchos apantalladores Es lo que pasa con Mariana, güey Apantalladores Pero no tienen el feeling Ahora No tienen el feeling Muchos de los colegas Bueno, tú vas a ver el mismo Batman O Superman Pero está bien cagado Porque ya ahorita en el 2020 Sabemos, güey Que su fantasía Su herramienta Vale madre, güey Porque si ya sabíamos Que Karmatron estaba culero, güey Todavía era como que Pues a ver, Nemesis A ver, a lo mejor, güey Y lo dijimos Cuando leímos Nemesis Todavía pensamos Que iba a estar chido A lo mejor hasta Llegamos a pensar Que iban a callar bocas Y con la mierda Que salieron, güey Lo único que hicieron Es que mi risa Se escuchara más lejos Eh, me da risa Porque nosotros vamos a ver A mí también A disfrutarlo, ¿no? Sí Y entonces sale Superman Levanta un lago Lo congela Mira, Amado Ahorita en estos momentos Sinceramente me estoy preocupando ¿Cuál es el sueño De este cabrón entonces? ¿Qué quiere, güey? O sea Porque mira Yo siempre he criticado mucho Que pues entonces Haz algo, cabrón Ok Pero pues Si no luchas por eso Si esperas que te llegue Entonces ¿Cuál es tu sueño En realidad? Ver que Karmatrón sea un éxito Recibir el apoyo de la gente Sin tener que mover un dedo ¿Qué es lo que de verdad quieres, güey? ¿O de verdad sabes Lo que quieres a tu edad? ¿Sabes lo que quieres O todavía no? No sabe, güey Yo creo que pues sí Bueno, sí sabe lo que quiere Lo que quiere Aunque diga que no Es fama Dinero Y éxito en Karmatrón Que todos queremos éxito, ¿no? Yo fama no quiero Dinero, pues maybe, ¿no? Ah, por favor, güey Es lo único con lo que sueño No, pero digo O sea, lo que todos quieren, ¿no? Pues una lanita Al estar tranquilo Y todo eso Pero este güey también Sus sueños son de fama Y de millones Porque lo ha dicho, ¿no? Nosotros queremos millones Y la chingada Y pues este Pero como que solo lo quiere O sea, el sueño es Verse sentado Rodeado de millones Y de fanáticos Pero no se pone a pensar O no se pone a decir ¿Cómo voy a llegar a eso? Yo así Viéndolo lo que estás diciendo Me lo imagino, ¿no? Así sentadito Como que ya Realizado entre comillas Pero triste, güey Me lo imagino triste, güey Porque Yo sigo con la idea De que No sabe lo que quiere Y teniendo eso No es así como de Ah, ya estoy feliz Ya estoy contento Estoy realizado No, güey Como que siento que este güey Ya nada más Está viviendo por vivir Es bien cagado Es bien cagado que digas eso Caifillas Porque él Y yo creo que te vas a acordar Lo ha dicho en este En podcast Donde dice Ah, pues no nos importa Que no hayamos logrado Todavía nuestros años No nos importa No tener dinero No nos importa Este, vender Porque pues cuando lleguemos A esa meta Vamos a decir Ya me aburrí Ahora quiero otra Él lo ha dicho Sí, sí, sí Él lo ha dicho Y es más o menos Lo que dices, ¿no? La diferencia De lo que él dice A lo que yo pienso, amado Es que él no tiene Aspiraciones para nada Él sería lograr eso Y sentarse a ver La vida pasar A huevo Como la rola de Fangora, ¿no? Lo de Mientras tanto Miro la vida pasar Y Oscarito ahí No, más bien Karmatrón, ¿no? En una ventana Viendo cómo se hace Otoño, primavera Y miren la chingada Y cada vez oxidándose Más y más Hay que hacer uno así, ¿no? Por el momento Miro la vida pasar Y por otros años Ah, que jala Júlbete Una de las siguientes Porque estás viendo Superman Que puede hacer eso Y O sea, eso Si no nos harían Permíteme, amado Ya tenía tiempo Sin escuchar esa risa, güey Ay, es que se siente Muy bien Ah, huevo No podía dejar pasar La oportunidad De hacer la risa De la señora De la taberna De la silla Hasta atrás O sea, mejor No vayas a ver Películas de sus tareros O bueno, piénsalo Pero no lo dices No contamines Pero te lo está diciendo A ti, pendejanos Contamines Desaparece Porque si crees Que el plástico Se tarda años y años En desintegrar Imagínate a Susana Star Wars, por ejemplo Échale cal Échale cal a la perra Ni aunque la derritas En ácido, güey No mames Mejor desaparece el ácido Se evapora el ácido, ¿no? Fueron a ver Las tres últimas películas Y Susana Ay, como que le falta Agua este tambo Es que no sé por qué, Amado Cada vez que se brinca De decir la historia Me da la impresión Como cuando estamos Grabando el podcast Del podcast Así que de repente Güey, no mames No pasa nada Pues a ver, adelante Adelántale Disfrutar la situación Por ejemplo Si Gandhi no hubiera tenido fantasía De loco se mete a salvar a su país Y con bien menos Como lo hizo Sí, como lo hizo Eso era fantástico Fantástico Era fantasía pura Aplicada en la realidad Muchos dicen Es que no tienes dinero Tú, como te estás muriendo de hambre Yo ya tengo un económico De 200 mil pesos ¿Tú cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Pues chequela ahí En el muro condenado A ver, cuéntalos A ver cuántos tengo ¿Y sabes cómo lo hicimos? Con el dinero de alguien más Con fantasía Sí Pues con lo de la tanda de Mikey ¿Cómo estamos viviendo Mucha gente aquí Sin dinero? Y siempre Gracias a A lo que quieran llamarle Como si lo empiezas a llamar Como quieran llamarle Güey, no mames Un nombre Ya lo limitaste Se llama Samuel, güey Se llama Sammy ¿Ya te dio de comer? Sí Sí O Como hoy No hemos comido nada Pero llegaste tú, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer? A ver, dime condenado A ver, te mandó Sammy Ahora dame de comer De alguna manera Este De repente Pues tengo el Eisner ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿cómo me lo gané de repente? Pues ¿Para qué me iba a servir? Me lo gané Me lo gané de repente Es cagado que diga eso Porque pues por ahí Tan solo el cómic De Katiana Monero Aquí le mandamos un abrazo Si es que no se escucha Este, pues Ahí se muestra Pues como de repente Le llegó, ¿no? Llegó el Eisner O sea Ni lo esperaba Me siento muy bien Este Sí Entonces Hay muchas cosas Que te dan la vida Que de alguna manera Los niños Son los que lo tienen La llave del futuro Si no les damos Ese conocimiento Ay, mira, Amado Ya del 2020 Ni los niños Tienen la puta llave del futuro, güey Ahí te encargo En lo que hagamos Ya me Maliados, Caifas Sí, ya no mames Oye, cada vez salen Más pinches defectuosos Por ejemplo Lo que están haciendo ustedes Con este programa A mucha gente No lo han pensado Y no saben Que están viendo Las cosas naturales De un Punto De un país ¿Qué? Que otros países Van a disfrutar Claro ¿Qué va a traer eso? Llámense Desde que mucha gente Va a querer venir aquí Llámense de que mucha Pero cuénteme ¿Qué pasa con karma? A mucha gente que no conocía Le va a caer el 20 de algo Llámense De muchas cosas Pero si ustedes no lo hubieran hecho ¿Quién lo hubiera hecho? Claro ¿Quién condenado a quién? Tiene el concepto De que en México Antes tenían el concepto De que en México Había puro sombrerudo Con traje de manta O sea, con ropa de manta ¿Y qué tendría de malo eso? Recargado en un cacto Recargado en un cacto Y ahora tienen el concepto Como portada de disco De Laragán y compañía De que en México Hay puro narcotraficante De que en México Hay puro inmigrante Y este Es lo que queda ¡Oh, güey! ¡No mames, güey! No, que no es cierto Hay un montón No, ¿y saben qué? Yo os meto Sí Sí Sí, pero ¿saben qué? Sí, es cierto Sí O sea, existe Existe Pero además Si vamos a hacer Pero karma también Las cosas Que existen Próximo número Karmatron Pateando a todos Hondureños de regreso Sería la única vez, amado Que admiraría a Karmatron La única Y tal vez Hasta conseguiría Todos los pinches cómics, güey Órale Y dame un mes Y dame un mes Y te subo un podcast Chingón Y convenzo a todos De que no hay nada Como Karmatron, güey No mames, güey Serías mi pinche ídolo País donde existe Lo negativo Es más Estaría en la lista En el top, amado De la pirámide De los ídolos De Baby K, güey Y mira que superará a Raúl Velasco, güey Puta madre Está difícil ¿Por qué aquí se mueren Las personas con la defensa? ¿Y por qué en otros países no? ¿O por qué de repente Salen ciertas cosas Y nuestros genes Van a servir para otras cosas En otros países? Porque afortunadamente México Lo que tiene Y México No hablo ni siquiera De Latinoamérica De otros países De Latinoamérica México tiene la fortuna De creer en la magia Creer en las religiones Pero este güey No luego critica A los brujos Y a los chamanes Y todo eso Y ahorita ya lo está usando No, México cree en eso Los políticos corruptos Creer en todo Hasta en Batman Superman Y vive en su vida ¿Y por qué no creen en Karma Tron? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no creen en el Karma? ¿Por qué no creen Que mi robotito No se puede mover sin rodillas? Muchos niveles de existencia Al mismo tiempo Ese es el verdadero poder Del mexicano Sobre muchos otros Que traen Entonces, ¿qué va a pasar? Si nos aprendemos A disciplinarnos Aprendiendo lo bueno De algunas cosas De otros países Por ejemplo La disciplina La perseverancia En no decir Ay, ya perdí Perdimos en la selección Simplemente porque Somos bien flojos O sea, ¿por qué no? Este cabrón Hablando de frujera Vamos Porque nuestro Nuestro cuerpo físico No está capacitado Para pelear Contra otras personas Si no nos damos cuenta De que sí podemos hacerlo Aparte el ego Si no te das cuenta De que sí puedes hacerlo O sea, no somos unidos Eso siempre se ha dicho Oh, mami Siempre ¿Tú qué? Ahí ya es el pinche Este El pinche Tirando de que tenemos Que ser unidos Móchense para el pollo Somos unidos para las Ya aquí tengo el número No se preocupen Yo sé a dónde pedirlo Pero para tener que Somos unidos Pero no somos unidos Cuando debemos ser unidos Tienes razón Más te digan Qué bueno es este Y somos bien Ay, me discriminaron Pero tú también discriminaste Sí, por supuesto Entonces cuando veamos Nuestros defectotes Como el alcohólico Vamos a hacer Tres M's En vez de tres A Este Cuando en realidad Veamos que nuestros defectotes De la envidia De todo Y veamos que nuestros Nuestros géneros Son de otro rayo Que construye Pero es bien cagado Que habla de nuestros defectotes Pero en realidad Le está tirando a los demás Yo no los tengo A mí me dieron Tres millones de orgasmos Y me quitaron Todos los defectos ¿Tú crees que voy a tener envidia? No, condenado Eso se me quitó En el tanque Como en el de Frinch En el de Frinch Van a saber Que no me refiero A Brasil A la cosa De que somos Ay, que los mayos No Sino que de verdad Hay un cierto conocimiento Escondido ahí Vamos a Poder salir Y de eso se trata Esta historia Karmatron Lo transformaron Ah, vaya, vaya Con que de eso se trata ¿De qué se trata, Amado? No sé qué ha dicho, güey La neta Ya me hasta me estaba Dando sueño, cabrón Pero velo bien orgulloso De toda la chilladera Que acaba de decir Velo, güey Para variar, Amado Lo veo orgulloso De Karmatron Aunque sinceramente No sé si de verdad Está orgulloso de Karmatron O de lo que acaba de decir, güey Karmatron Es muy importante ¿Ven este abanico? También se vende Pero este que tengo yo en la mano Es más caro Porque lo toqué yo Compra Karmatron Es muy importante Es muy importante Qué feo, cabrón No, mames Amado, qué ternura Con el gordito Está acabadísimo, ¿no, güey? Ahí está su molesquina Mira, mira nada más No se debe este poner No, mames Qué cagado, güey Presumiendo su molesquina No, mames Le puse a Blanca Niepes Niño Ya sabemos Quien es fan de Disney ¿Verdad, madre? ¿Qué alegio? ¿Sabías que los escritores Profesionales Como... Es que esas libretas Son caras, güey Es muy cagado Bueno, pues que Sabe costar que unos Doscientos cincuenta Trescientos Pero es cagado Que la presumen Mira mi libreta Lo que presumen, güey Tienen esas libretas Y este... Sin estampa Sin estampa Y este... Yo hago con un tesis Pena lo estoy usando Ay, son rostros Se me hace Pena lo estoy usando, güey Así como que especial Ay, sí La quieres mucho ¿Ves, güey? Especial Vieja pendeja, güey Cuando lo que interesa Es lo que hay escrito Adentro, idiota ¿Blancanieves? Sí ¿Cómo la detesto? Pinche vieja A ver, qué queda Y luego de todo el estudio Amado ¿A quién se la compran, güey? Sí, güey ¿A quién, güey? ¿A quién? Híjole Ahí se escribieron Todas esas fantasías Cachondonas De la Angélica, ¿no? Y pues tratan De violarla, ¿no? Pues cuando sale Corriendo también Del antro Pues otra vez Tratan de violarla Y por cada página La palabra Violarla Aparece como cinco veces No puede ser tan rápido Ahorita Ah, mira Lo que nadie supo Es que en realidad Era su diario Quiero un, este Un close-up De los 400 personajes Así me lo piden En las convenciones Ve sus manitas, güey Como de niño gordo Se ve bien chiquita A lo lejos Y puntitos Regálame a Kermatrón Regálame a Kermatrón Ándale, regálame un beso No, condenado ¿Cómo crees que te lo voy a regalar Si es mi hijo? Está re feo No nos vayan, por favor Suscriptores A perder Kermatrón Es gratis Lo pueden leer No te da pena, Oscar Aquí voy a poner Abajito la dirección Está bien, pinche feo Se van a divertir demasiado No te da pena Esos son los primeros Kermatrónes Que salieron en los ochentas Es que, güey Es para que lo dibujara Más chido, ¿no? Es para que hubiera evolucionado, güey Después de tanto pinche tiempo Exacto ¿No, güey? Tampoco quiero que me lo haga Un chichifo, güey Pero por lo menos Que le ponga rodillas No mames, güey Ya déjalo caminar Y este Y luego los pueden ver Ya corregidos y aumentados Lo que sí, amado Tengo que aceptarlo Ahorita que lo estoy viendo dibujar No importa que sea Kermatrón Y que esté culero Me gusta verlo dibujar Sí, güey En la edición de este Y a la gente que nos está viendo Alrededor del mundo En España En Sudamérica Este Contacten a Oscar Y compren sus Kermatrones Aceptan pago con tarjeta Ahí estás viendo que con pedos Se venden en México, güey ¿Crees que se venden en España? Crédito y envían a todo el mundo ¿De hecho en España? Sí, güey Órale, qué curioso Que mencione España Y que solo se puedan ver en España, ¿no? Pinches envidiosos Tenemos una persona Que nos vende Kermatrón Allá en Chile En Estados Unidos Ay, no es cierto, güey Este Si con pedos lo venden en Puebla Con pedos, Lalito Se da una vuelta con dos, güey Ajá, güey Hay muchas personas Que nos están apoyando Héctor de Argentina Tú faltas para vender Kermatrón En Argentina Así que Ah, también Échale ganas, Héctor No, y lo que pasa Es que mucha gente Quiere conocer Qué tipo de cómic Hay aquí Es una Pero como todavía No le sé decir condenado Por eso no llegó hasta allá Un intercambio cultural Así es Y de hecho la gente no sabe El pañal, güey, viste Sí, cómic en México Exacto Pero ahora ya van a saber Así diciendo, ¿no? Ahora le hacemos el brazo Así Ahora el pañal Hay muchos que sí saben Porque sí saben también Que te enseñan a dibujar con salchichitas Ah, huevos Es, por ejemplo, muy triste Pero es que Oscar lo sigue haciendo, bro Que, por ejemplo, en Perú Saben más de nuestra historieta mexicana Que nosotros mismos Ah, no, sí, definitivo En Perú Híjole, somos Somos este Muy leídos Somos como los dioses en Japón, ¿no, güey? Allá en Perú No, no, Carmatron Me refiero solamente Sino Sino, este Las historietas de México Las llevaban mucho a Perú Y a Está bien feo, güey Y eran muy leídas Neta, güey Como porque alguien así que ni lo conoce Le dije ¿Y esta madre qué es? Esto es lo que tanto presumes, güey Estaría bien padre que lo llevara así como que alguien Como si fuera un regalo Y que de repente fuera Ah, sí, mira, aquí Mira, aquí está mal Aquí está mal Como si fuera el dibujo de un estudiante, ¿no, güey? Y anatómicamente está de la chingada Estamos subiendo al estudio completo de acá Vénganse Muchachos, los blueprints Ah, güey Para los que no conocían el estudio Pues este video Pues muestra muy chingón Las escaleras y detallitos así, ¿no? Por ahí hay una pinche lona pitera de parchís Güey, ahí había una Es lo que te iba a decir hace rato Cuando dijimos lo del, este Cocodrilo con sombrero y gafas Tenía que tener por ahí Una pinche placa de carro colgada, ¿no? Ok, ok Ay, cabrón Esto parece que se iba a ir de hocico No mames, güey No mames, cabrón Respeta Los primeros dibujos de Oscar Y ya se nos está haciendo costumbre Meternos hasta la cocina Ah, sí Qué chistoso Vaya, es como que estás trabajando Tú haz unas líneas y ya La niña genio Hola La niña genio, güey No mames La niña genio Esa carita, güey Mira, Amado Alguna vez ya lo dije, Amado Mariana es la representación De la maestra de manejar De Bob Esponja Cuando se infla, güey Sí Aquí trabaja Alex, pero O De invasor sim Cuando creo que se intoxica O cuando le está el virus O cuando le está el virus de la carne, güey Algo así Ajá Como hamburguesas y como que se inflama, ¿no? Y bien barrudo, ¿no? Como se fue a... Como se le va borrando la sonrisa a Mariana Vela, vela, vela Esa es su verdadera cara, güey Esa es su verdadera cara de mamona La de fastidio La de no me veas, no me toques Soy artista Ajá Pero creo, Amado Que esta parte que estamos viendo de la casa Es la más decente, güey ¿Crees? No está tan atascada Bueno, se está atascada Pero como que se ve más como un área decente de trabajo, güey Que pues abajo donde está todo bien Dices, ¿qué pedo que hay aquí? Bueno, también es que, bro En ese tiempo no había tanta mierda Pero ahorita está Si es que siguen ahí Que no lo tengo claro, güey Porque solo hay fotos Pero pues en la casa de Oscar Pero no creo que todos duerman en casa de Oscar Si es que siguen ahí Ya está más lleno de posters Y de mierda Y de cosas, ¿eh? A mí me da la impresión Que ella sería más como bodeguita, güey A falta de integrantes en el equipo ¿Qué les decía de... ¿Blue Demon? Me gusta su techo, güey Me gusta que su techo sea muy alto Y curiosamente acabamos de escuchar Mencionar a Blue Demon Sí ¿Él es el que te puede hacer un Punisher? Sí, una... Sí, una... Un Azúcar No puedes hacer ni un Goku, cabrón Ok, sí Los dibujos originales Los escribimos Pero ¿por qué le va a hacer un Punisher Si Horacio nunca trabajó Punisher, güey? Porque tiene la licencia condenado Quién sabe de dónde la sacó Pero es lo mismo que con Dragon Ball Y hasta eso se vio curioso Porque Horacio lo voltea a ver así como que Pues... Neta Bueno, me da la impresión de que neta Se lo puedo hacer Como sorprendido, ¿no? Ajá Un poquito Los escanean Y después los trabajan aquí A mí me da la impresión, ¿sabes qué, Amado? Que como que trató de... De vendérselo como esa calidad tiene de Punisher Ándale Ajá Y la reacción de Guacho fue de... Como... Como... No... Como por qué ese personaje Si sabes que tengo los míos, ¿no? Ajá Los suyos que no hizo él, ¿verdad? Porque ya sabemos que Chamanek y todos esos Los empezó Humberto Ramos Ajá, ajá Aquí ya está el... Bueno, un cartón Uy, me gustó su teléfono Están escaneado Este... La línea se digitaliza Y se limpia completamente Se contrasta Para que quede perfectamente definido El blanco y el negro Tienes que tener una computadora muy poderosa Para hacerlo, ¿no? Sí De preferencia Porque son gráficos Y los gráficos gastan mucha memoria De RAM Y tienes que tener... Pero no mames, güey Eso, pues Nada más está escaneado Y, pues, como dijo Pues el contraste y todo eso Y ya, güey Al menos lo que es El paso del que está hablando ahorita Y más con esa resolución Y ese tamaño Sí Que, por cierto Si tienen por ahí Unas buenas computadoras Que nos quieran regalar Eso aceptamos Mames Porque tenía que sacar La pedidera en algún momento, ¿no? Pero que sea Mac Solo Mac Fácilmente, ¿no? Entonces ya necesitamos Un doble patrocinador Pero que sea Mac Y no PC Mac Porque Carmatrón solo conoce Mac No mames, güey Porque este cómic Está hecho en Mac Ponla ahí Ponle, Mike Ponle Bueno, el proceso A grandes rasgos Como está es Mac, ¿no? Primero se hace Una cama de color Con la que se separan Todos los elementos Según Las características Que tengan En cualquier paso Se ve culero Sí, güey Y luego uno Le va subiendo El blur A 89 Empieza por el fondo Estilo Carmatrónico Ya como se ve Cuando Mike Usa lentes Es cuando el blur Está bien Todo lo que va Primero en la parte de atrás Es lo que Se le da preferencia En este caso Como es un personaje Que está como No definido Sino fantasmal Se hace Fantasmal Güey No mames Una figura Así se dice Quién sabe Pero suena bien cagado ¿No? Suenan como los términos Oscarianos, ¿no? Es que exactamente Amado Ya cuando lo escuchas Que viene de alguien Y sabes la manera En la que hablan Y dices No, es una mamada Esos güey Traslúcido, ¿no? Exacto Y mejor este güey Sabe hablar Mejor güey Traslúcido Exactamente Esas características Luego Se le quedó bien Al tono Ajá Sí, ajá Fantasmal Su personaje Es un primer plano Se añaden Algunos retoques La línea Ya se integra El blur Y encima de eso Se ponen Todos los efectos Especiales De los elementos Pues mágicos Muy bien Cooler Sí Se añade Todos los elementos De diseño Que con la portada ¿Cuánto tiempo Te lleva Hacer una página? Esa Diez minutos En promedio Es un Se le echa Color Con el balde De pintura Se le agrega El blur Se le da Manzanita S Y ya quedó Un día Por página Más o menos Y para el ghost Nomás Manzana Y puro manzana Y La gente se hacía En Diez minutos Porque era con Nápices de color Y alba nene Pero ahora ya No Aquí es como A la imprenta Los colores Luz Por ejemplo De la computadora Luego tienden a cambiar Cuando hayas imprime Por eso se tienen Ellos tienen que tener Como que bases Para saber Cómo va a verse Impreso Tipo Pantone ¿No? Y cómo se va a ver Mejor sabe Este güey ¿No? No está tan güey Nomás cae gordo A diferencia De cómo se ve En la computadora Wow Se ve igual De culero Bien Así es ¿Cómo logras Tantas culeres De allá para acá? Grandes rasgos Y maus Estás una buena Computadora Para poder manejar Tanto blur Y culeres Se encarga De todo lo que es El sistema De llevar Llevar la calendarización De las cosas Más administrativo ¿No? ¿Cuál güey? ¿Cuál? Calendarización No menes Calendariza Tú está pendu Bueno No administrativo Él es la parte Es horario De a qué hora Son sus novelas No güey Es el horario De ah pues hoy Le toca barrer Rebe Te toca barrer hoy Güey Haz de cuenta El puente De producción Entre el artista La parte artística Con el siguiente También Ok Y tona Porque obviamente Amado A pesar de que Es el área de trabajo De los muchachos Del equipo Boom Chimón Pues No creas que los muchachos Del equipo Boom Tienen la oportunidad De poner sus propios personajes En la pared Ah La pared es solo De Don K De Don K La parte toda De la artista Con la impresión Y con todo Hacía grandes rasgos Por decirlo así Pinches bochos culeros Están bien culeros Mira los posters En mi vida Vi un bocho tan culero Como ese Y luego todavía dijeras Bueno A lo mejor están culeros Pero los personajes Son chidos O son súper Pues no sé Tienen varios matices Ellos son sus personalidades Sus diálogos Me lleva a la quesadilla Posters Se dice basura Un folder que hicimos Con todos Sus personajes Esas son las convenciones ¿No? Sí Son como los aviones Cuando Derivamos uno Le ponemos una Palomita Esas son nuestras Este La pared Pobre pendeja ¿Dónde fue a caer? Cayó bien Cayó de pie La aventaron Al pozo Más profundo Y cayó de pie Porque ahí es Donde merecía estar Es bien cagado Porque pues Normalmente Se da de que Los niños No tienen la atención De sus padres Y por eso De repente Pues se descarrían Bueno pues Se van por el mal camino ¿No güey? Es cagadísima La situación de Mariana Porque sus papás Siempre la procuraron Tanto Sus papás Siempre la quisieron Apoyar tanto Que pues la niña Quería hacer animación Así como se hacen Pixar Y como se hacen Disney Y este Y pues como los papás Eran unos padres Que apoyaban tanto Pues vieron a estos Pendejos de Kabuma Studio En las noticias Y dijeron Pues vamos a llevarla Y que se la quedan Así que ya saben muchachos Si van a tener hijos Ni tanta Ni muy muy Oye bueno 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 Una lección de vida Que nos da Kabuma Studio Y ahora Pues esos papás Que la apoyaron Y todo eso Se convirtieron En papás malos ¿No? Porque le dicen Hija Pues cuando Cuando vas a hacer algo ¿No? O sea Cuando Externas tus Tus sentimientos Como padre De querer ver A tus hijos Ser exitosos Ser felices Pues ahí resulta Que eres el malo Porque papá Pues soy una persona Exitosa No tengo trabajo No tengo dinero Pero soy exitoso Porque ahí sigo Porque ahí está Magi Que está creciendo Y vive en otro universo Y si no la dibujo Se nos muere Pero sí muchachos Vamos a regresarnos Al área Que de verdad Importa A mi área Los originales Los originales Otra exclusiva más Mira nada más Por favor Exclusiva más Si cada mes Están de venta En Facebook Exclusiva O sea Por favor Es gracioso Porque es tristoso Y verdadero A la vez Entonces es perfecto Escorpión Guau Está bien culero No mames Es como si hubiera querido Hacer una mala copia Del de Baranda Tauro Caramba Si gustó En la época clásica Imagina Y es como se maneja Y lo único Amado Lo único que veo Independientemente De que se me hace lógico Por el espacio Así todo en negro Lo único que veo Es negro Lo único que llama la atención Es lo pinche negro Y es algo Por lo que Oscar Es famoso Por atascar de negro Cuando no sabe Qué hacer Como el güey Entonces este Aquí Hice a Escorpión Mucho más grande Que Karmatron Y mucho Está más poderoso Todavía lo hice Ni de seguro Si le puso rodillas Entonces este Lo hice más poderoso Este si tiene rodillas Todo esto nunca salió En la antigua Y su corazón de oro En la antigua serie De hecho ya lo tienes Completo Hasta ahorita Amado Hasta ahorita Todos los cartones Que he enseñado No hay algo Aparte de Aldebarán de Tauro Que yo diga No güey nada Que tenga el factor Wow Que digas Orale Si todo este ya lo tengo Más que el increíble Espacio negro Ah ese es el once Ese es el once Mira Mira la dama Pero güey poniéndole Un chingo atrás A de episodio once Y sus sellos Para que sepan Que son de cagum Y nadie se los robe No vaya a ser Que alguien más Los use O sea son unos Pobres señores Jugando allá A la empresa Si te voy a robar Algo va a ser Los derechos de Karmatron Cabrón No Para que quiero Los cartones Solamente quiero Hacértelo A huevo El Eisner Porque sería un buen Portavasos No más Ahí está toda la información Si Y aparte En esta historia Nada güey Nada Los no mulones Inorgánicos También Hay unos que son buenos No mames güey Entonces eso también Les gustó A los nuevos Este A los viejos fans Les latió muchas cosas De las que estamos haciendo Y se dieron cuenta Ya que no Que no Este Por primera vez Aparece Karmatron Ya como Una lucha Este Ya luchando Es la primera vez Que aparece Karmatron Entonces este Ah Órale Sale pues Mira Mado Hay que ser Voy a ser honesto Viéndolos en blanco y negro La técnica no se ve mal Ajá El dibujo se ve bastante decente Ajá Se podría decir que pues Para dibujar Tiene potencial el condenado Ajá Imagínatelo con una buena historia Ándale Sí güey Ni siquiera te lo imagines en color Porque tiene que entrar el tónaco Del 89 del blur güey Así güey En blanco y negro Una historia decente Unos diálogos decentes güey A lo mejor si tú quieres Una historia sencilla Para atraer a la gente Sería muy bueno güey Sí güey Lo hemos dicho aquí Y también se lo han dicho Sus seguidores Se lo dijo también Si no mal recuerdo Mi compa El Jaguar Tadeus ¿No? A quien le mandamos un saludo Al Jaguar Tadeus Que ya me enteré Porque Porque fue bloqueado Discúlpame bro Fue sin querer Pero yo sé que el brillo De mis cachetitos Tenía que Tenías que darle ¿Quién dice el MSR? ¿Qué es el bloqueo? Ah El bloqueo es lo que ocurre Lo que le ocurre A ciertos karma fans De pronto ¿Verdad? Entonces Este Ocurre ¿Por qué fue Que me bloqueó? Sí Porque le di el aire A una página de Caifas Un saludote Para el Cyber Y para el Jaguar Que pues tuvieron Una entrevista Y por ahí Nos mencionaron Y que me guste No sé Amado ¿Por qué? Pero le di play Y me dio mucho gusto Verlos juntos Amado Yo pensé que iba a estar Así como que Era videollamada O algo así Como cuando estamos Nosotros en vivo Y pues Cuando los vi Dije Oh por Dios Simón Y a pesar de que Pues somos de Bandos contrarios Pues este Está toda madre Ver ahí Pues darle rostro Sobre todo al Jaguar ¿No? Sí Ya conocíamos Al Cyber Y al Jaguar Nosotros lo seguimos En el Instagram De por ahí Igual este Si quieren saber Del trabajo de Jaguar Pueden seguirlo En Instagram Este No me acuerdo bien Cómo es Su username Pero pues Nosotros lo seguimos ¿No? Y ahí lo pueden topar Este También darle cara Al Jaguar Porque normalmente En las fotos Siempre salía Con la máscara De su personaje De su cómic Y pues este Un gustazo Conocerlos Y escucharlos Y pues muchas gracias Por la mención ¿No? Sí, condenados Muchísimas gracias Y es un gusto Poder saludarlos Otra vez a los dos ¿Ah? Ha bloqueado Bloqueadito Esto Y ve el tamaño Es este La diferencia Entonces Así es a grandes grados Y luego aquí Pues Creo que nada más Se ve bien de lejos Wey Sí, wey En este trabajo No, pero mira Está feo Porque pues No me gusta Los personajes Están feos Pero pues sabemos Que Oscar Puede dibujar Otras cosas Y como dices Y como se ha hecho A lo mejor En blanco y negro Se ve menos peor El color del tona Todavía como que Lo pasa a joder más Sí, la verdad Sí, amado Es que hijo Le tiene unos colorcitos Y una técnica Con el blur Que a lo mejor Ya la perfeccionó Lo del blur Wey Pero es lo mío ¿No? Vamos este ¿Viste la letra? Hacemos Sí Sí, la que tengas De letra Mira Su mesa, wey Ese mantel rojo Es como para leer El tarot, wey O una pinche Bola de cristal, wey ¿Qué pone? Curiosamente Es la mesa Donde se graba El alma Del podcast Del podcast Sí, wey Donde se graba Lo que desató A Caifas y a Mado Mira, Mado Tú te llevas el Leisner Yo me llevo la carpeta Y la mesa La mesa, wey Ahí va a aparecer Tu esposa Sus primeros hijos Sobre esa mesa, wey Uy, ta madre Va a ser la mujer Más afortunada del mundo Ya una vez que se Una vez que se No, wey Se van a salar tus morros Mejor no No mames, wey No digas pendejados, wey Con mis morros no, wey Termina aquí de hacer el dibujo Ajá Este Pasa a parte de hacer los flats Y en el periodo de hacer los flats Susi le pone la letra Del argumento Es mi letra Pero le dejamos la lámina Del abecedario chiquito Para que pueda escribir bien Porque no se lo sabe todavía Digitalizada O sea, me digitalizó Hice un alfabeto con mi letra Y Ah, o sea, ella es maquilera Ella es maquilera La tenemos como fuente Un alfabeto con mi letra, wey Y Susi se encarga de Poner los diálogos Y de hacer los gloves Corrección de estilo Ok De todo lo que O sea, es decir Tus cartones son aún De la manera tradicional, ¿no? Sí Los escaneamos Los escanean Y pasan a la parte de color de computadora Ahí nada más Están ahí como son de todo De baba o algo así Que se van escurriendo Flores puros, así Ajá Este, sin sombras Para hacer una guía Y ahí en esa etapa Le dan a Susi Todas esas páginas Porque tiene cuatro piernas, wey Para que les ponga Haga la corrección de estilo Y ponga la letra Pero nada más No les puedes enseñar ¿Y te das cuenta Cómo todos sus muñecos Tienen como que chueco El tórax El torso, wey Todos Como si Me da la impresión, amado Como si estuvieran Ligeramente girados Como si fueran a voltear O algo así Ajá Ándale, sí A ver ¿Ya viste que a todos Les esconden los pies, wey? Porque no chepo a hacerlos O si no quieres, no Así es Así es como se hace Un cómic en México Sí No mames, wey No hagas quedar mala La industria del cómic en México, wey ¿Difiere mucho De la manera de hacerlo En Estados Unidos? No, no, no Es igual Es lo mismo Es la misma técnica Sí, que se hace mal Aquí se hace mal En donde sea, no Nada más que este Hay unos que tienen Es bien cagado Porque mira Sabemos que Y lo digo Nuestra autografía Y nuestra redacción Y todo eso es la mejor, wey Pero este Es muy cagado Que si vas a hacer Una publicación en masa Pues donde hay Mucho de por medio Dinero y prestigio Y todo eso Tengas faltas de ortografía, wey Más con este Más teniendo todo el tiempo Del día para checarlo, wey Y sabemos que Karmatron pues tiene Faltas de ortografía Y tiene errores, wey El nuevo Karmatron, wey Por ahí hasta lo dijo El Cyber alguna vez, ¿no? Que tenía faltas de ortografía Era la curiosidad, ¿no? Sí, wey Entonces este A lo que voy es de que Ya sabemos de quién es el problema Y quién es la culpable Aquí lo están viendo Es Susana Que es la que se encarga De poner la letra De poner los diálogos Y de corregirlos Para que quepan en el globo, wey Pero Oscarito, ¿qué dice? Ay, esta tecnología Que nos pone faltas de ortografía Un otro tipo de Hay unos que dibujan digitalmente Quieren hacerlo digitalmente Sobre todo Qué pena, wey Que tienes todo el día Para estarlo corrigiendo Que son cómics Que llevan años cuajando O sea, años guardados En discos duros, wey Y que cuando salga Salga con esos errores Viejas estúpidas Ahora no sé, Amado Si están ocupando Una computadora ¿Aquí no tiene corrector, wey? Exactamente, bro Exactamente De hecho Dicen que fue la culpa Del corrector, wey Porque se quedó dormido, ¿no, wey? Y no quiso trabajar Ajá, wey Porque el corrector Dijo que pues Los geysers Eran refrescantes Es una de las mejores Cosas que escuchan, wey Y la zarihuela Mucho, mucho caricaturista Mucho monero A ver cuando se Equivoca tu computador Y pone caifas por ahí, ¿no? No, ya lo hace digitalmente, ¿no? Cosa que nosotros No estamos de acuerdo Porque se pierde la memoria gráfica Ella hace los lobos Y ahí Ahora nada más falta que Que ya no quieran poner Ni siquiera la palabra amado, ¿no? Como una característica Sino Para decir que la computadora Es troll, wey Ya no van a usar Esa palabra Está vetada de cabum, ¿no? Así que olvídate De la parte religiosa De Baby K Y olvídate de la palabra amado Porque automáticamente Serás troll Va armándolo De acuerdo a la letra Ahorita es más fácil Esto Porque antes Lo teníamos que hacer A mano directamente En el cartón Y si te equivocabas Y tenías que recortar Los cartoncitos O del pegamento Ya sabe El copy paste, ¿no? Del pegamento Y ahora la ventaja De que no tengas globos El cartón Es que lo podemos hacer En inglés, en español En japonés Con razón está tan mal Su pinche diseño editorial, wey Siempre en los globos O sea, guiones Donde no tienen que ir Y cosas así Por esta estúpida, wey Pero escuchaste De los diálogos En inglés, español Y japonés Ah, a ver Regresa de tantito Te equivocabas Y tenías que recortar Los cartoncitos O el pegamento El papel pegamento Y ahora la ventaja De que no tengas globos El cartón Es que lo podemos hacer En inglés, en español En japonés En español Tengo razón Escucha esa joya, bro Ay, wey Claro, wey ¿Cuántas traducciones Han existido de Karmatron, wey? ¿Cuántas? No se puede traducir Ni de su español al mío, wey En todo lo que queramos Que les tengo también Una primicia Es posible Eh Oye, esa mamada Escuchen esa mamada, wey Esto fue como en el 2000 Yo creo que Como en el 2007, wey Porque te digo Que pues por lo del sistema De calificar, ¿no, wey? Y aquí La mamadota Que se avienta en los caritos 2020 Y no ha pasado nada ¿Dónde? De ¿Cómo se llama? De Japón Ah, no sabía ni qué inventar, wey No sabía ni qué inventar Nos llamaron de este De, de, de ¿Cómo? Si fue real ¿Cómo se te va a olvidar De dónde te llamaron? ¿Cómo se te va a olvidar Qué empresa te llamó? Pero chequen, chequen ¿Qué les interesó Karmatron? Quizá quieran hacer una película La película Karmatrónica Del siglo Que todavía no pasa Hacer la serie Juguetes Que no hace muchas cosas No mames No mames Entonces vamos a ir a Japón No mames, wey Mira, yo lo he dicho O sea, existiendo Tanta competencia, wey En Japón De manga De anime De figuras De todo eso, wey ¿A quién le va a interesar Invertir en esta mierda, cabrón? Es que neta, wey ¿A quién le va a interesar Llevar esta cosa mal hecha Y fea, wey? Y a Japón, wey Por ahí alguien me decía No, es que mira Así puede que peguen Porque en Japón Checa, pero checa ¿Por qué me lo dijo? Porque en Japón De repente les gustan Las cosas culeras Los bootleg Les gusta el bootleg Les gusta como que El loquich Todo eso Y pues a esta madre Entras Yo creo que sí les gustaría Y yo voy de acuerdo Ok, a mí también Me gustan las cosas culeras Y lo entiendo, ¿no? Pero, wey Tanto así como Para tomarlo en serio Para invertir En hacer cómic Serie Película Y juguetes, wey Que no mames O sea, eso es una mamada Es un Es hasta ridículo Y se ve que Luego, luego Que hice inventado Por la actitud de Oscar La mirada así como En blanco Viendo a la nada Nos llamaron de Este, este ¿Qué le diré? Estados Unidos, Japón ¿A dónde? ¿Quién nos llamó? Y es que mira, amado Hay que ser sinceros Hasta en lo culero Hay niveles, bro A huevo Wow En previsar ¿Quién quiere hacer una película? Oh Bueno, solo la película ¿Quién? Y Susana como Wow Es la primera vez Que escucho eso Wow No, no, no Lo de Wow Fue una de las invitadas Susana dijo Escucha, Susana dice ahorita No solo la película O sea, ella todavía Le tiene que echar Más crema, güey Hacer la serie Juguetes Tiene que ser muchas cosas Entonces vamos a ir a Japón El año que entra Wow Vamos a ir a Japón El año que entra ¿Cuándo han ido Estos pendejos a Japón? Si no fueron a Holanda Por sus helados, güey Ah, güey Se les evó Lo que presumían de Holanda ¿No? Que después de que Les pusieron una arrastrada En los comentarios Del Campus Party Ellos dijeron Ah, pues ¿Y qué? Nos vamos a ir a Holanda El próximo año Y ni madres que fueron Ni a Japón Ni a ningún pinche helado Oh, sí, la compañía Pero es una compañía increíble Más van a ir a pinche Texacaloco No sé dónde Donde se festeja El pinche Carmafest En una placita, ¿no? Tres compañías Sí Justamente ahí Donde está La cancha La cancha de Básquetbol Pero la que nos llamó Principalmente Este Hizo una película Muy famosa No voy a decir Porque es top secret Todavía Pero Es top secret Pero ya les dije Casi todo, ¿no? Pero te fijas Que es el sueño Que tenías Yo te Vele la cara ¿Cómo se atreve A decir esas mamadas, güey? ¿Cómo? Pero qué cagado Que solamente se atreve A voltear a ver a la cámara Cuando no está diciendo nada, amado Ah, güey Buen punto Buen punto, eh Pregunté ¿Cómo te veías El primero de febrero Del 86? Vean, 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 vean allá Porque me están preguntando Y tengo que contestar Vean allá Ajá Así se puso ¿Dónde se le pone el tilde? Se le pone el tilde Que ahí Susi Luego hay veces que Es la ventaja Por ejemplo de Susi Ajá Que como es escritora Y sabe Todo el proceso Aquí todo el mundo sabe Todos los procesos De la producción Ajá Entonces Ella También tiene nociones De dónde debe ir Dónde no debe tapar el dibujo Dónde sí Aunque se tape el dibujo Lo mejor posible No mames, güey Y mira A Tona le preguntaron ¿Cuánto te llevas? Y Tona dijo Pues un día por página Y a Susana le preguntan Un día por globo O si lo alarga O si lo hace redondo Entonces No muchos pueden hacer eso Claro Es el escritor Más diseñador, ¿no? Exacto Sí, de hecho Cuando empiezas No mames Bueno Aquí lo que nosotros Susana diseñadora Ahora cabrón No saben ni escribir Promovemos Y enseñamos Es que el guionista También debe ser El que mete la letra ¿Por qué? Porque cuando empiezas Tú Desde que haces el guión Te empieza una depuración Bueno Si el guionista También mete la letra ¿Por qué no es tu letra? A huevo Ajá Hasta el final Hasta que mete los globos Y las O sea Lo que son Es el motivo de la chingada Caifas En pocas palabras Eres la secretaria Sí, güey Tú se la transcribes Y por si fuera poco Transcribes Málaga de la chingada Sí, mal, cabrón Con faltas de ortografía Y sin ningún tipo De conocimiento De diseño editorial La escritora que todo México Esperaba No tiene ni idea De lo que es escribir Tú debes de hacerte Unificarte con el artista El dibujante Porque de ahí Haces un solo estilo Del estilo de él Y el estilo cuyo Ya caes Haces un solo estilo Cuando llegas a eso Amado Un bozal y una jaula Para esta perra Puede ser un éxito seguro Claro Y cuando ya Amado Yo soy letal Para esta perra Los diálogos Tú debes saber Qué puedes resaltar Del arte Del dibujante Porque a lo mejor Hay guiones que matan La expresión De algún cuadro Porque el dibujante Tiene que Inter... Güey, pero si tú Solamente te dedicas Al copy-paste Y acomodarlos ¿De qué estás hablando, güey? No sabes de lo que estás hablando Porque nunca lo has hecho Porque no se te permite Porque tú solamente Sives para transcribir mal Y se quejan De los maquileros Y le llaman maquileros A esas personas Que dibujan Para otras firmas Importantes De verdad Como Marvel Que dibujan Y ellos son maquileros Cuando esta estúpida Se sienta A hacer un trabajo Mal hecho Que prácticamente Es copy-and-paste Pero ni siquiera A ella ni siquiera Se le puede decir Maquilera, Amado Los otros por lo menos Hacen un trabajo Completo Bueno, esta cabrón Ni secretaria es Porque pobre secretaria Esta es una pendeja Que nada más Tiene que escribir mal Lo que le dicen Que escriba Porque ni siquiera Tiene pensamiento propio Dentro de su trabajo Amado No es nada Y no es nadie ahí Ya me hicieron enojar Muchos guionistas Dicen Güey, mira Los espacios Están reducidos Atascados De porquerías Como para qué Para qué Quiere el puto Teléfono Para qué Quiere tanta mierda Y ni siquiera Se puede trabajar Bien Esta si Quería Quería verse Como secretaria Con su teléfono Y nada más Le falta por ahí Que tuviera unos lentes Y en sus cajones Que tuviera comida Como si fuera Una pinche cena No dudes Que tenga comida Porque aquí Solamente la Cosmic Queen Puede comer Yo digo Y no El guionista Muchas veces No tiene La visión del dibujante Y el dibujante Mejora Tu guión Ya en la secuencia Entonces Lo que haces Es resaltar Todavía al final Y ganas De darle unas pinches Bofetas En esos cachetotes Del dibujante Pero acuérdate Que en el 20K20 Ya no tengo cachetes Porque como Puro chocho En donde Hay veces Que yo quito Diálogos En donde Puedo matar Una expresión Y en donde Puso una secuencia De más A lo mejor Porque Y le dejo Mi estilo ¿No? Así como guacho Que dejaba Un barquito De madera En los Muppets Pues yo pongo Una que otra Falta de ortografía ¿No? Y ya saben Que efectivamente Lo escribí yo A él Lo necesitaba Entonces ahí Yo remato Todavía con Con algún diálogo Y eso es lo que Hace más cálido El trabajo Y lo hace Pues Más cálido Más cálido ¿De qué putas Estás hablando Pendejada? Más Más Siempre tratando De elevar Lo más mínimo O sea Nada más copio Y pego Pero lo hago La única manera En que Carmatrón Es cálido Es cuando sale De la imprenta Chingada Con más esencia ¿No? Y es lo que la gente Que lee un cómic No lo ve No sabe Qué es lo que está Atrás del cómic Que está leyendo La escritora trabajando Y solamente Agarra una tecla Con la izquierda Y una tecla Con la derecha Y así podemos tenerlo Tanto en español En inglés En todos lados Por favor Oscar Por favor Este Güey En ese tiempo Que esas compus Ya estaban Medias viejonas Güey Ahora imagínate Ahorita Cabrón Que todavía existen Me sorprende Que todavía Les lleguen a aprender Güey La verdad Sí, sí, sí O sea Todo lo Toda la Pero qué bonito Teclado tenían Güey Qué bonito Sí, es así Como curvito Está padre El sonido De las teclas Pro Página No Fantas Y aquí es donde Aquí en esta mesa Me están haciendo soñar Mucho Oscar En esta mesa Transmitimos Nuestro Ay Me están haciendo soñar Mucho De radio Todos los martes Y jueves Por internet Y la Susana Ay Con que ya me estás Viendo las tiendas Canterando No sueñes tanto Estás escuchando Este juego Sí, este Aquí está Es una como plática De café Los martes es de cómics Y los jueves es de cuestiones De ovnis Fantasmas Y todo este tipo de cosas Entonces aquí Este Aquí transmitimos Bien Oscarito Haciéndole promoción A todo Bien Bien Y este Pero toda la bola Imagínate Todos los medios Bueno Ahí voy a poner El enlace Para cuántica Ah, sí Y también Ah, sí, sí, sí Pero vea Amado Ve Cómo reacciona él La emoción Que se le escucha Hablando De su podcast Hablando de Sí, güey Sí, sí, sí O sea, ahí te das cuenta Cuál cosa es verdad Y cuál cosa es mentira Vamos a poner el de ustedes Con Sí En nuestra página Ok Y aquí es donde te digo Trabajamos Tenemos nuestros libros De sketch Susi Susi tiene también Sus Molesquines Nada más que Cometió un sacrilegio Un sacrilegio Pero bueno Unos pinches dibujitos Que sigue presumiendo En Instagram Y todo eso No me sorprendería Amado Que de repente Abríamos dos, tres cuadernos En la misma Suponiendo En la misma página Y fuera el mismo Pinche dibujo Porque no sé dibujar Otra cosa Es una estampa Es la primera La de nieve Si ustedes compran Una Moleskine Este es un cuaderno Que usaba Indiana Jones Que usaba Hemingway Es una Una Libreta Y que lo ocupen Para escribir Esas mamadas De Nemesis 3000 No mames Esa de culto Que se llama Moleskine Y no se le pegan Que al conveniente Se le puede pegan Que al conveniente A otra Pero a esta no De Blancanieves Y menos de Blancanieves ¿No? Si Porque le dieron Su Moleskine A la gordita Esta que están viendo Y de repente Dijo Ay ahorita vengo Y se fue a la papelería Me das una estampa De Blancanieves Por favor Esos libros de sketch Son donde hacemos Nuestros O se fue ahí Afuera de una primaria Ya ves que te vienen Un chingo de estampas Apuntes para antes De pasar a la A cuestión de De Karmatron Hacemos Ah es decir Ahí tienes los dos Porque era Era muy bueno Son nuestros apuntes Por ejemplo Que hacemos rápidos Antes de pasar Al cómic Las estas Pero para qué Para que Hacen desperdicio Ah La relación ¿No? Y de seguro Ahí donde estaba La línea de los colores Es rojo cereza Azul celeste Azul celeste Como los ojos De Baby K Son bocetos Así rápidos Oro Color oro Del que no tengo Por ejemplo Este es un boceto De lo que hablábamos Hace rato Sobre las personas Que no les quedemos Muy bien Este Y para eso ¿Ocupan este tipo De cuadernos Oscar? Para eso Los EDK Mira El huevo Tirándole ¿No? Tenía que tirar A los enemigos De karmatron Wey Están haciendo Karmatron Ni yo lo había visto ¿Qué ves de la expresión Del muñeco? Pues sería un buen personaje ¿No? Por lo menos Tiene actitud Y luego aquí tenemos A los Bueno todos Los bocetillos De Que tenemos Que buen Otra vez Karmatron En la misma posición Son opciones De un pinche manual De posiciones De fútbol americano Y deportistas Wey Porque para eso Si ocupó El Advadeli Lo hicimos diferente Estamos Haciendo un poco Diferente Smoke Que también salió Tan re feos No mames Wey Todo esto Pues son Bueno hace más o menos Wey Pero pues si Es que este wey Este wey tiene algo Su dibujo Que a mi como que me altera Como que a mi me No se Tengo los bocetos Estos son Ya de ¿Cómo se pronuncia El nombre ese? Uler Uler Para que te des Un taco de ojo Ok Uler Y aquí tengo En este wey Deberíamos hacerlo nosotros Pero como con cabeza De marihuana Algo así ¿No? Me encanta Esta Son los primeros bocetos Porque también vamos a hacer Videojuegos Ay por favor No mames Videojuegos Cabrón Y pues no se Si le cortó Wey O si ya O de tanto tiempo Que tuvimos guardados Esto nos faltó Uno más Pero pues aquí acaba Este pedo Caifías ¿Cómo lo viste broda? Híjole amado Fue bastante Cringe Para Ya sabes ¿No? Para el alma De baby K Que lo mantiene Despierto Porque es muy cagado Verlos amado Es muy cagado Escucharlos Pero verlos Y escucharlos Al mismo tiempo Da como que más Ese taquecito De jiribilla Que mi alma Necesita Baby Como ya ves que decía ahí Pues sigan al pendiente Porque va a haber más No sé amado Si hicieran como que serie Como una serie Amado Así como de videos cortitos Ajá Baby ¿Sabes qué? Hay más Ahí te va Ándale Si alguien sabe Pues si hay más Pues estaría chido Que nos lo dijera Porque yo igual Me acuerdo que eran estos No había más O sea no hubo una continuidad De esta serie Ni nada Y este No sé si son todos La neta no me acuerdo Tiene mucho que los vi Este En Youtube En el canal de este señor Y pues este También tiene mucho que ya no están Ya no se pueden ver Creo Y pues de paso Un saludote Y muchas gracias al Cyber Al A mi Silent Fox Yo diciéndole Cyber Un saludote al Silent Fox Y pues gracias por este Habernos compartido estos videos Ya hace un buen de tiempo ¿No? Si 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 Porque si algo sabía Mi Silent Fox Era de jiribilla Bro Ah huevo Y pues yo creo que ya Vamos terminando ¿No Caifías? Esperemos que les haya gustado Igual y pues estos videos Para las personas que son nuevas Y no los hayan visto Porque ya no están Pues aquí este Lo pudieron ver con Caifas y Amado Y pues este Les podemos decir Que se vienen más cosas Estamos trabajando en cosas De malcriados Que no solo son De el drama P3 Sino también en otras cosillas A las que pues tal vez Les lata O estaría chingón Que les dieran una oportunidad Más jiribilla Con BK y Amado Y pues también para Para NCK NCK bro En NCK estamos planeando Unas entrevistas nuevas Que hay con tópicos Interesantes Este Y pues echándole ganas Aquí de repente Reviviendo los clásicos ¿No? Pero se vienen entrevistas Y directos Con chat en vivo ¿No Caifías? Así es condenado Y unas sorpresas Muy bonitas Para que nos sigan Con el jiribillad Baby Ah huevo Porque condenado Si los babies Saben de algo Es de jiribilla Y esa jiribilla Siempre trae un jiribillad Consigo Ah huevo Que chingón Pues este Yo creo que ya Nos vamos despidiendo Muchas gracias Este Y que más Caifías Que más Hay algo que tengo que decir Amado es muy triste Que no se puedan ver O que no hayamos podido Presenciar Los bocetos Para el videojuego De Karma Troll Pero condenado Siempre está la esperanza De que salga por ahí Algún bocetillo O algún videito Yo creo que eran dibujos Igual de culeros Y planos Que los que hacen Huey No creo que Fíjate que a lo mejor Si ahí acaba Porque yo no me acuerdo Haber visto Algo de que Bocetos para videojuegos Me acordaría A lo mejor Terminó ahí Por lo mismo Que no ha salido Karma Troll La falta de demanda La falta de demanda Y pues si Entonces creo que Ya es todo lo que Teníamos que decir Muchas gracias Seguimos trabajando Les decimos Para cocidas NCK Y mal creados Y pues ya es todo Así es condenados Así que nuevamente Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esto que fue NCK No creo en Karma Troll Así que estén al pendiente Porque va a haber Mucha mucha Giri Villa condenados Nos vemos en el próximo Vídeo O en el otro canal Por el momento Es todo de mi parte Yo soy Baby K A.K.A. El Patroncito El suave Su angelito de la guarda Out Yo soy el amado Y hasta la próxima Suelta el amado Que ya camino Échale galleta Pro Adónde Güepo Ah no todavía no ¿Verdad? Güepa 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 I don't believe in Karma Troll